Aire, buenas tardes, compañeras, compañeras, vamos a comenzar con la siguiente sesión del fin, con el tema Donna Haraway con André. De mi parte, un par de comentarios sobre esta autora antes de comenzar, pues se trata de una autora feminista destacable para estudios de género y estudios queer, definitivamente también muy relevante para la religión de la biología, en términos de una crítica de epistemologías occidentales y de los sesgos de raza, género, clase que pueden tener estas epistemologías. Digamos que de la mano de autores como Marx, Foucault, feministas como Cristeva, Haraway construye una crítica sobre los sesgos que los conceptos o las propias instituciones científicas pueden tener de cara a temas de género, temas de constitución económica y, por supuesto, temas de índole racial. Precisamente la opción de Haraway por los cyborgs, yo agregaría ideas también sobre espíritus acompañantes, incluyendo animales no humanos, precisamente como una crítica del excesivo antropocentrismo occidental, algo que hemos visto igual de manera crítica en seminarios anteriores. Entonces, con Haraway se invita a un enfoque crítico, muy intensivo, eso lo vamos a ver en la sesión de hoy, ¿no? De género, en torno a cuestiones como la conciencia, la cultura y todo esto de los estados mentales, ¿no? Que hemos estado comentando en seminarios anteriores. Pues adelante, André, tienes la palabra, te seguimos. Joli, ¿es posible escucharme? Ahí te escuchamos, te escuchamos bien, André. Bueno, perfecto. Pues, como ya lo mencionó el profesor Huesca, en estos momentos voy a exponer sobre Donna Haraway, más precisamente en específico sobre su texto más famoso, que es el Manifiesto Cyborg. publicado, me parece, si no me equivoco, en 1985, 1984, y que consta, pues, de 42 pequeñas páginas, pero que es bastante interesante, precisamente para el análisis de lo que aquí en el programa estamos queriendo ver, precisamente como de la semiótica, el cuerpo, la mente, el cerebro, la información, y precisamente Haraway tiene un enfoque precisamente bastante, como lo habíamos discutido con el profesor antes, marxista, este, y muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, como diría, este, un poco, no sabría cómo decirlo, cuando, controversial, un poco controversial, en cuanto a su forma de tratar el cuerpo, y este, lo que conoceríamos precisamente como dominio y poder. Entonces, les voy a compartir pantalla a una pequeña presentación que hice, para que podamos ir más fácil, y de una manera un poquito más, también, como se vea, comprensible para todos ustedes. Ahí me avisan ustedes si pueden ver la pantalla tanto como yo la veo. Sí, ahí se ve ya la presentación. Perfecto. Bueno, primero que nada, aquí tenemos la primera, es el Manifiesto Sidewalk por Dona Haraway. Este, a mí no me gusta ser muy académico, no me gusta explicar las cosas como de manera tan, 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 tan alargada, así que intentaré hacerlo más breve en los conceptos y en la explicación posible. Y, si tienen alguna duda, pues, no, no teman preguntármela. Podremos hacer el ridículo juntos o podremos aplicar, precisamente, aplacar varias dudas juntos. Primero que nada, voy a darle un poco de contexto, precisamente, sobre quién es Dona Haraway. Hoy pongo Cyborg y no Diosa en referencia a las palabras finales de su texto del Manifiesto Cyborg. Esta fue, nació en 1994, es una autora samividense, y se graduó en Zoología y Filosofía el año de 1966 en el Colegio de Colorado. Escribió su tesis sobre las funciones de la metáfora en la configuración de la investigación en biología del desarrollo en el siglo XX. Desde aquí ya se puede ver, precisamente, cuál era su interés en la biología y en el lenguaje. Este estudio sobre la metáfora es muy interesante, precisamente, y les urgiría a que en algún punto lean también algunos otros de sus tratados y artículos sobre la metáfora y sobre la semiótica y la forma en la que entendemos mucho el lenguaje. Yo la conocí allí, precisamente, gracias a la crítica literaria de mi carrera. Ahora, Haraway ha sido descrita como una feminista, más laxamente una neomarxista y una postmodernista, precisamente. Es increíblemente, al menos a mí me gusta mucho, en mi opinión es precisamente increíblemente desconocida y deberíamos poner un foco mucho más grande a sus teorías. Entonces, una vez conocido este, ¿cómo se diría?, pequeño contexto sobre ella, paso a lo que sería la introducción del manifiesto Cyborg. Este, uno de los principales conceptos o principales formos en los que está escrito y a los que Haraway regresa durante, básicamente, todo el tiempo de su manifiesto, es la sátira y la ironía. Por medio de esta, ella establece la figura del cyborg, en donde se concibe al ser contemporáneo, nosotros, como un ser fusionado o confundido entre humano y máquina, que, a pesar de esta confunción, realmente no necesita distinciones. El concepto de cyborg, para ella, es un rechazo a los límites rígidos, especialmente aquellos que separan lo humano de lo animal y lo humano de la máquina. Aquí, les puse, precisamente, como les digo, para que nos vayamos de una manera más fácil, menos dificultada, los conceptos principales que vamos a estar utilizando durante este episodio. Primeramente, el concepto de cyborg. Segundamente, será el concepto de circuito integrado y el concepto de cuerpo. El cyborg, precisamente, tomé varias de sus notas y definiciones, que ella dio a través de las 42 páginas del texto, para llegar con esta pequeña, ¿cómo se diría?, resumen sobre lo que ella propone sobre el cyborg. Es un organismo cibernético, como ella lo describe primeramente, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. ¿De qué habla cuando quiere decir realidad social y también de qué habla cuando quiere decir ficción? Lo veremos más adelante. Ella nos dice que el cyborg desafía lo que cuenta como experiencia. Con esto quiere decir lo que nosotros estamos dispuestos, precisamente, a calificar como experiencia. Es cuestionado como el cyborg. Y abarca la realidad social y la realidad corporal. El cyborg también es postgenérico, precisamente, esto lo veremos más adelante. Y con esto se refiere a que no reconocería el jardín del Edén. El cyborg no viene del barro y, por lo tanto, no puede soñar con volver al polvo. Después vamos con el concepto de circuito integrado, que Haraway manifiesta a través de sus páginas, que está formado principalmente por tres unidades. La primera sería el universo, que entenderemos cómo los objetos que pueden ser conocidos científicamente a través de nosotros. Después seguiría el mundo, que es un espacio subdividido en fronteras permeables a la información. Y, finalmente, el organismo, que no existe, según Haraway, si es que alguna vez existió, nos dice que ha dejado de existir antes de que pudiéramos asimilarlo. Y que realmente funcionan como instrumentos para el proceso de la información. Ahora, cómo este circuito integrado funciona y en qué nos concierne, lo veremos precisamente durante toda esta presentación. Y también intentar explicarles cómo el organismo conforma al mundo y el mundo finalmente conforma al universo, de poquito a poquito. Y, finalmente, el concepto de cuerpo, que no existe por sí mismo. Son conectados al circuito integral si y solo si cumplen con una comunicación eficaz, que precisamente también es un concepto que vamos a ver mucho más adelante. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda con los conceptos? ¿O prefieren que siga adelante precisamente a la explicación sobre lo que este manifiesto nos quiere decir? Por ahora, todo bien. Muchas gracias, Vladimir. Entonces, si no hay ningún tipo de duda, precisamente, vamos a seguir adelante a la siguiente diapositiva. Bueno, a esta diapositiva le quise poner volver al polvo. Bueno, comenzamos, precisamente, con lo primero que nos quiere decir Donna Haraway. Es que vivimos en un mundo cambiante, lleno de ficciones y relaciones sociales vividas, que ella conoce como la realidad social. Estas relaciones sociales vividas, precisamente, van a estar conformadas de una experiencia que vamos a reconocer a través de nuestro cuerpo, precisamente. Ahora, si nuestro cuerpo existe dentro del circuito integrado o no, depende de muchos requisitos, precisamente, que ahorita les voy a explicar. Después seguimos con la ficción. Ella nos dice que nuestra experiencia es una ficción y que la realidad es oblicua a cambios históricos. Y, finalmente, vamos con el cambio, que nos dice ella que este cambio se logra con la liberación y esta liberación se basa en la construcción de la conciencia. Esta conciencia nos ayuda a entender la opresión, es la comprensión imaginativa de la opresión y también de lo posible. Es decir, una vez podemos imaginar que es la opresión, podemos imaginar que se sentirá a estar sin ella y cuáles, precisamente, van a ser los cambios necesarios para la liberación de esta opresión. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a explicarles hoy un poquito. Le pongo, hoy soñé con el circuito. Vamos con, traté de hacer este mapa lo más entendible posible, precisamente. Como les ponemos, nuestro universo realmente solo está formado de objetos que pueden conocerse científicamente y puede estar formulado esto de dos formas, ya sea por la comunicación o por el análisis de este universo, precisamente. Así que lo pondremos, precisamente, como información, real o no, lo cual vemos aquí en la diapositiva. En medio de esta información, ya sea real o no, entra el cyborg y lo corta como media luna. Así lo quise poner, precisamente, para que lo entendiéramos mejor. Junto al cyborg está la realidad social y la realidad corporal, que son necesarias para entender toda esta información. Y a través de ellas se logra el cambio histórico que está en el foco rojo, precisamente. Con hoy soñé con el circuito, nos referimos a la entrada, precisamente, de entender qué es el cyborg y qué son los conceptos claves que ponemos. Haraway nos pone, y cito, que la producción moderna, ya sea no solo la producción, véase, de productos o ropa, maquillaje, no solo eso, sino la producción moderna de imaginaciones, ideas y experiencias, parece un sueño laboral de colonización de cyborgs, precisamente, que presta avisos idílicos a la pesadilla del taylorismo. Ella argumenta en favor del cyborg como una ficción que abarca tanto nuestra realidad social y nuestra realidad corporal. Esta realidad social y corporal se une en el cyborg, precisamente, como les había dicho, corta en medio de ellas como un instrumento, como se diría, un recurso imaginativo, sugerente de acoplamientos que ella considera muy fructíferos, precisamente. Está la realidad social y la realidad corporal, y en medio de ellas corta el cyborg como un recurso imaginativo para que podamos entender mejor lo que sería el cambio histórico. Ella considera que la biopolítica de Foucault no fue más que una premonición de lo que sería la política cyborg en un día. Para nosotros, la biopolítica de Foucault, yo me baso al menos, precisamente, me recuerda el texto de Las mallas del poder, en el que él se refería y nos contaba cómo el Estado se terminó dando cuenta en algún punto, y él dice que esto sucedió más o menos por el medievo, si no recuerdo mal, que el cuerpo era dominable y que el Estado tenía que ser creado a través de funciones, de qué tan, como se diría, fructífero podía ser este cuerpo que existía, precisamente, en nuestra realidad social, precisamente. A esto es lo que Foucault se refería con Las mallas del poder. Nos decía que el cuerpo se volvió de dominio público y el Estado lo entendió en el punto en el que lo podía, cómo se diría, procesar y hacerlo funcionar. No era tanto dominación del cuerpo de, cómo se diría, oprimirlo o evitar su realización, sino que apenas empezaba a entender que la fabricación de nuevos cuerpos y el entendimiento del cuerpo como una figura que expira, era una figura que tenía que ser explotada, precisamente, y manejada a través de la cualidad de explotación. Esto es lo que nos decía Foucault en su texto de Las mallas del poder. Y, donde yo tengo entendido, precisamente, Haraway habla sobre que estos artículos de biopolítica de Michel Foucault eran más que una premonición de cómo funcionaría la sociedad cyborg, precisamente, en un campo muy abierto sobre la explotación corporal y el entendimiento de un cuerpo como una empresa o una maquinaria que finalmente terminará expirando, precisamente, ya no se ve en cuántos años morirá una persona, sino cuántos años una persona será útil. A finales del siglo XX, nos dice nuestra compañera Haraway, todos terminamos siendo quimeras, somos híbridos teorizados y fabricados de una máquina y organismo. En una palabra, todos seríamos cyborgs, precisamente. Pero no quiere decir que todos seamos unos sujetos cyborgs a partir de que venimos a este mundo, sino, ella dice que es incluso nuestra ontología, seríamos sujetos cyborgs desde incluso antes de nuestra concepción, porque ser cyborg antes de nacer, porque si nuestros padres son cyborgs, las maneras en las que nuestros padres buscarán, ¿cómo se llama?, la producción y creación de nueva vida, también será cyborg, y desde antes de que nazcamos, seremos entendidos como sujetos cyborgs, precisamente, quiméricos en un mundo tecnológico, precisamente, seremos una imagen condensada de imaginación y realidad material, precisamente. No es específicamente que desde antes de nacer la gente imagine qué es lo que haremos o qué es lo que produciremos, sino que, al menos dentro de este esquema, nuestros padres, nuestros familiares y todas las personas que sepan de nuestra próxima existencia pueden imaginar, en base a lo que ellos conocen como una realidad material de lo que es un ser humano, cómo seremos nosotros. Y esto, para Haraway, precisamente, es lo que nos vuelve como sujetos cyborgs, el hecho de que vivimos en una imaginación y en una realidad material al mismo tiempo. Y, según Haraway, estos dos centros, imaginación y realidad material, son aquellos que determinan y estructuran cualquier transformación histórica en el mundo. Para ella, la relación entre máquina y organismo ha sido una guerra fronteriza en el que los territorios son de producción, reproducción y de imaginación, precisamente. Tenemos dos cosas, producción y reproducción, que son muy reales, y tenemos después la imaginación, que es este centro de la realidad social, y después tenemos la producción y reproducción, que es la realidad corporal. Como decía, precisamente, que cortan a ambos y hacen posible el cambio histórico. ¿Hasta ahorita algún tipo de comentario o duda? De mi parte, en el chat puse algunas observaciones, André, igual, como para retomarlas después. De mi parte, nada más una observación muy marginal. Me parece, a lo mejor estoy pasando mucho en Hegel, ¿no? Pero si hablamos de conciencia en Haraway, se sobreentiende que esta conciencia está situada histórica, social y económicamente. No está, digamos, un estado mental, a nivel, si se quiere así, individual, ahí en el aire, sino que está dentro de ciertas condiciones de explotación económica, de marginación erótica y racial. Me parece que todo esto está implícito en Haraway, ¿no? El carácter, de nuevo, situado histórico y socialmente, de los procesos mentales humanos. Nada más eso. Pues sí, 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 es precisamente con... Tiene mucho sentido lo que dice el profesor. Pues sí, precisamente, más que nada el consciente para Haraway, o la conciencia, deviene de la conjunción entre la realidad social y la realidad corporal, lo que entendemos, y contra lo que nos enfrentamos, ¿no? Es parecido como... No sé si han visto alguna vez, o al menos a mí me gusta pensarlo precisamente, el cómo surge la conciencia de lo que en realidad existe. Es como el camión que intenta pasar por un puente demasiado bajo para él. La información, precisamente, sea real o no, es percibida. Entonces, el conductor percibe cierta información. Puede ser real o puede no ser real. Es demasiado bajo o es demasiado alto para mí. Acelera o baja la velocidad. Pasa por el puente, se estrella y se lleva medio techo, precisamente. Es su realidad social, que es su entendimiento de muy bajo o muy alto para mí, precisamente, con la realidad corporal que efectúan el cambio histórico. Y el cambio histórico, en este ejemplo, sería que el conductor destruyó su propio camión. Todo tiene mucho que ver precisamente con las percepciones y con lo que está construido en base, precisamente, no sé si preexistente, pero a este punto es al que vamos precisamente sobre el cyborg, siendo una criatura posgenérica. Entonces, avanzo. Me quedo aquí, y no hay soñar con el circuito. El cyborg es una criatura en un mundo posgenérico. Como lo quería decir, precisamente, con el profesor, posgenérico no se refiere a posgénero, aunque Donna Haraway también trata esto, sobre destruir el género y ver más hacia el sexo, precisamente, e incluso en otros puntos descubrir la animalidad del sexo o la maquinaria del sexo. Pero con posgenérico no nos referimos a estas identidades de género, a estas percepciones de nuestro cuerpo, o estas percepciones de nuestras enfermedades o nuestras deficiencias. Con posgenérico ella se refiere a que el cyborg está después de lo que se conocería como, ahora sí, la creación. El cyborg precisamente no tiene relaciones con una simbiosis ni con el trabajo alienado o no alineado, también precisamente no es seducido por la totalidad orgánica de lo que nosotros podemos concebir como deseo o como necesidad, precisamente, ya que ella, el cyborg se apropia de todos los poderes de las partes a través de una unidad mayor, precisamente, aunque, como Haraway también lo describirá, esta unidad mayor para el cyborg también termina siendo irreconocible. ella nos habla precisamente sobre que el cyborg al ser posgenérico nos pone el ejemplo de Frankenstein, como recordarán es creado, es muy feo, es muy miserable, por algo el nombre de la novela también iba a ser el moderno prometeo, desechado por su padre, trae a los humanos gran conocimiento, pero es destruido precisamente y desterrado por la fealdad de lo que nos está enseñando, ¿no? El Frankenstein. Entonces, en la novela y en una de las películas, si no recuerdo porque hay incontables películas, Frankenstein iba con su creador, el doctor, y le decía que si no quería que asesinara a toda su familia, terminara su miseria, ¿no? y que esta miseria se terminaría creando a otro igual a él, pero obviamente en forma femenina para que pudieran vivir juntos. Entonces, a pesar de que es una exigencia, Haraway lo considera más bien como una súplica de salvación, precisamente es lo que Haraway diría como el arreglo del jardín del Edén. Algo no salió bien, el jardín del Edén ideal no se plasmó en Frankenstein precisamente, sino que es una realidad completamente mísera y destruida y el monstruo de Frankenstein desea que el doctor arregle el jardín del Edén desastroso, precisamente creando a un compañero, pero Haraway especifica que por ser posgenérico el cyborg no sueña con una comunidad que siga el modelo de la familia orgánica, ni siquiera de la forma edípica, precisamente, ni siquiera sueña en encontrar otra familia, no sueña en ¿cómo se llama? Cumplir su destino biológico, no reconocería el jardín del Edén, nos dice Donna Haraway, que si el cyborg existiera y el jardín del Edén existiera y pusiéramos al cyborg dentro de él, el cyborg no lo reconocería, no significaría para él o felicidad o nostalgia o tristeza, tampoco podría reconocer si lo pusiéramos en el jardín del Edén destruido, fallado del monstruo del doctor Frankenstein, porque es posgenérico y no sueña precisamente con una familia tradicional, no está apegado precisamente a las vertientes de realidad sociales o corporales de la misma manera que nosotros, como les he explicado, rompe con él en la forma de una media luna con la información que él adquiere, ya sea esta información real o no. Entonces, precisamente, el cyborg no estaría hecho de barro y no puede soñar con volver a convertirse en polvo, no puede soñar con su final propio. Ella quiere ver precisamente al cyborg como un ser que es capaz de subvertir el apocalipsis de lo que nosotros vemos como el reconocimiento biológico precisamente de nuestros cuerpos y de los cuerpos de los otros, ya sea como amigos o como enemigos. A ver, voy a la siguiente diapositiva. Ahí no me quiere, creo que se ha trabado. Ah, no, sí. Ahora vamos con bienvenidos al circuito limítrofe porque existen límites en todo y Haraway los reconoce. Antes de que entremos al circuito integral del cual ya les había hablado en la introducción, tenemos que atravesar bajo tres fronteras precisamente que nos propone Haraway. La primera frontera es la frontera entre lo humano y lo animal, la segunda sería entre lo humano y la máquina y finalmente la frontera entre lo físico y lo no físico precisamente. Ella nos pone estas tres rupturas limítrofes, les dice limítrofes precisamente, como cruciales y ella dice que son necesarias para el análisis de la figura del saibor. La primera es la frontera entre lo humano y lo animal. Ella aclara que al menos en el momento en el que ella escribió este diálogo, este, ¿cómo se dice? Este artículo, que esta frontera ya tenía de por sí bastantes brechas. Decía que ni el lenguaje, ni el uso de herramientas, ni tampoco el comportamiento social, ni los acontecimientos mentales, lograban establecer la separación entre lo humano y lo animal de manera convincente. Para ella, mucha gente ni siquiera sentía la necesidad de tal separación. Muchos estudios, precisamente, que acababan de surgir cuando Haraway escribió este artículo, hablaban y afirmaban del placer de conectar lo humano con otras criaturas vivientes, de entenderse con otras criaturas vivientes en esta sinergia, precisamente, esta, ¿cómo se diría? Idea y concepción de igualdad, algo que precisamente el profesor Huéscatal podría decir como el regreso a la madre tierra, a los orígenes biológicos, el desconocernos como seres superiores. Ella incluso dice que los movimientos de defensa de los derechos de los animales, el veganismo, el animalismo, el vegetarianismo, PETA, todas las organizaciones que conocemos hoy en día que están en su máxima expresión, precisamente, hoy en día son muy fuertes, cada vez tenemos más gente volviéndose vegetariana o más gente en contra del maltrato animal o de la venta de animales, precisamente, en todas sus formas, no son negaciones irracionales de la unicidad humana. ¿A qué se refiere ella con esto? No se niega que nosotros como humanos tengamos una unicidad propia, sino que es un reconocimiento de la conexión que existe entre la naturaleza y la cultura. ¿A qué se refiere ella precisamente con esta conexión entre naturaleza y cultura? Lo vamos a ver precisamente más adelante. Ella señala que durante los últimos dos siglos, y eso es mucho, si estamos hablando de 1984 cuando el texto fue publicado, ella se refiere a los 1800 y a los 1700, la biología y la teoría evolucionista habían producido simultáneamente organismos modernos, ya no como organismos, sino como objetos de conocimiento. Es lo que les había dicho precisamente, es lo que Haraway explica. Si el organismo existió alguna vez, ya no fue posible para el ser humano asimilarlo como en su forma más pura. Y ella ni siquiera dice que sí existió, ella dice que para ella es posible que al menos en nuestra concepción de biología y naturaleza, el organismo jamás formó parte de nuestra mente, sino que desde el momento en el que fue asimilado y en el que se dio un nombre, era nada más un objeto de conocimiento que reducía la línea que separaba a los humanos de los animales a un débil trazo que está dibujado nada más precisamente en una pantalla como un rayón en tu pantalla celular. No puede ser vista precisamente a menos que tengas precisamente la necesidad de ver este débil trazo, es imposible verlo cada vez más. Precisamente existían entre ya que bajar agua con todo eso. Que esta línea reducida hace cada vez más difícil también precisamente las disputas profesionales entre la vida y lo que entendemos nosotros como la ciencia social. Si es que existe una ciencia social formalmente per se, ¿no? Ella nos dice que el determinismo biológico no es nada más que una cultura científica que intenta defender los significados de la animalidad humana. Que intenta darles una forma y un entendimiento taxonómico. Ella también es muy crítica de la cultura taxonomicista, de lo taxonómico, del ponerle nombres a todos porque precisamente como ella dice la taxonomía y la biología como habrán recordado en el texto complementario que les di. Muy interesante, muy interesante la empresa biológica si no recuerdo mal el nombre nos decía que la biología al final de todos servía bastante al capitalismo en el punto de que entendía a los organismos como métodos explicativos de lo que pueden producir y que la taxonomía muchas veces es este esta necesidad impulsiva de seguir buscando significados y diferencias entre la forma de producción ya sea la forma de quesio bíparos o bíparos es producción uno pone huevos el otro nace una placenta en el cuerpo de la madre quesio anfibio o reptil precisamente que son diferentes uno puede respirar en el agua el otro no o precisamente esta mamífero reptil nocturno o diurno estas también son categorías taxonómicas este ya sean de funcionamiento o de estilo de vida que finalmente según haraway solamente obedecen a la producción porque en el día es cuando un animal produce en la noche es cuando otro animal produce realmente y si tienen un poco de duda sobre esto o creen que tal vez no sea completamente correcto está el ejemplo precisamente en el lenguaje que el animal que sale a cazar ya sea en el día o en la noche no está haciendo más que producir su comida no sea precisamente de que la comida ya estaba allí el animal ya estaba allí no será comida hasta que sea ingerido o encontrado y dominado por el animal que sea que lo esté cazando precisamente ya sea desde un león en la sabana hasta un cocodrilo en el río precisamente es la producción de su alimento es la producción de su descanso es la producción de su metabolismo precisamente un animal recordamos que una de las características principales de los seres vivos es el metabolismo y si lo queremos ver precisamente desde esta crítica a la taxonomía y al determinismo biológico este todas estas características solamente obedecen a saber que están produciendo los animales entonces ella dice que este determinismo no solamente intenta defender los significados de la animalidad humana y a qué se refiere con esto a defender los significados de la producción humana de la manera precisamente más taxonómica posible que ella dice que hasta cierto punto este es muy como se diría pues hasta cierto punto tal vez un poco penoso que solamente exista la biología para este tipo de ideas o de percepciones de producción de allí nos dice que para ella con esto de frontera humano y animal el cyborg aparece mitificado donde la frontera entre lo animal y lo humano está completamente transgredida ella no señala una separación de seres vivos entre ellos sino que los cyborg señalan acomplamientos que pueden ser ya sea inquietantes o placenteros la bestialidad alcanza precisamente un nuevo rango en este ciclo de lo que ella dice precisamente que es un cambio de pareja no pareja como nosotros lo entenderíamos al inicio sino como estas dobles como se diría antagonismos precisamente la pareja de bestialidad la pareja de humanidad es un cambio constante dentro de la figura del cyborg no hay que señalar precisamente separaciones de seres vivos sino más bien acoplamientos en esta teoría precisamente me recuerda a como el ser humano ha tratado mucho las actitudes de los animales para demeritar otras actitudes humanas como cuando te comparan con un perro o con un gato como cuando dicen que es un animal o que esta persona actúa como un lobo de caza precisamente listo para atrapar a su presa normalmente pasa más como con criminales reclusos agresores agresoras del poder precisamente políticos como esto de los cerdos o las ratas más que nada en la política mexicana podemos ver mucho de este tipo de metáforas en las que ya habíamos mencionado precisamente que Haraway estaba muy metida desde el inicio de su carrera entonces Haraway nos dice que estos acoplamientos pueden ser ya sea inquietantes o placenteros precisamente inquietantes en el punto de cuando se determinan características de un animal negativas hacia tu persona o hacia un grupo de personas precisamente sería como delatar una animalidad negativa y hay otras características precisamente de la animalidad que pueden llegar a ser reconocidas como positivas para Haraway el cyborg rompe en esta frontera entre el humano y el animal en el punto de que nuestras percepciones y nuestras impulsiones son tanto nuestras como compartidas con los animales entonces realmente no tiene mucho sentido este tipo de comparaciones y lo inquietante o lo placentero de estos acoplamientos como le dice ella no son realmente importantes ya que es un nuevo rango precisamente en este ciclo de identificación ya sea como humano o animal de allí ella hace la segunda distinción que es la frontera entre lo humano y la máquina ella dice que el dualismo de las máquinas antes estructuraba un diálogo entre el materialismo y el idealismo establecido por una progenie dialéctica que llamábamos espíritu o historia según gusto de cada quien ella decía que en estos viejos dualismos las máquinas eran como se llama como una eran percibidas más como un fantasma que como una figura o como una criatura en el punto de que se les conocía como se creía precisamente que las máquinas eran como la imitación de la magia o la imitación de lo imposible era más el espectro de un fantasma que la imitación de un acto natural porque claro antes de que las máquinas existieran estos actos no eran logrados de manera natural como un movimiento extremadamente rápido precisamente o la combustión de gigantesco combustible a alta velocidad el movimiento de una persona que se ha quedado sin pierna antes de ser percibidos como imitación biológica eran percibidos como actos más como el espectro de un fantasma y esto me recuerda precisamente a lo que conocemos al menos en la medicina como un miembro fantasma que es cuando una persona pierde ya sea durante un accidente o por cuestiones médicas un pedazo de su cuerpo un miembro de su cuerpo y el cerebro no logra aceptar en su totalidad que ha perdido este miembro y a veces sigue sintiendo dolor espasmos cosquillas e incluso placer en el miembro que ha perdido una pierna un brazo precisamente incluso a veces en casos trágicos ha habido gente que ha perdido genitalia y todavía puede llegar a sentir este tipo de como se llama el cerebro todavía manda de vez en cuando por error funciones y sensaciones hacia esa parte del cuerpo que ya no existe ese es todo otro debate precisamente en el cual donna haraway no le interesa meterse pero ella compara precisamente el inicio de la maquinaria con el espectro fantasma precisamente y el espectro de lo que sería como la imitación de lo imposible hoy en día precisamente no esa dualidad ya no funciona porque sabemos que las máquinas pueden lograr cosas que físicamente biológicamente también podríamos haber logrado nosotros solamente que han pasado doscientos trescientos cuatrocientos años entonces es cuando se empieza a ver a una máquina como la imitación del sueño humano nos pone ella no solamente antes no podían lograr el sueño humano solamente imitarlo no eran precisamente autores de sí mismos sino una caricatura precisamente representada por un ser humano que ya estaba preexistente a ella la máquina ¿no? ahora nos pone Haraway uno ya no está tan seguro de que las máquinas funcionen así al final de este siglo nos dice Haraway se han convertido en criaturas porque ya las cataloga como criaturas ambiguas entre lo natural y lo artificial incluso entre el cuerpo y la mente entre el desarrollo personal y lo que está planeado precisamente en el organismo y la máquina ella nos dice que las máquinas están inquietantemente vivas y nosotros estamos aterradoramente inertes en esta nueva como se llama frontera de lo humano y la máquina ella nos dice que la determinación tecnológica solo es un espacio ideológico que está abierto para replantearnos a las máquinas y a los organismos como les había dicho de dos formas posibles solamente como textos codificados y este por aquí tenía la nota o a través de la comunicación precisamente aquí viene una crítica bastante fuerte mordaz a la al postmodernismo precisamente ya que el postmodernismo según ella este ¿cómo se llama? desprecia muchas veces las relaciones vivas de dominación que se esconden en el juego de poder y precisamente dice que las teorías postmodernistas subierten muchas veces las miradas de las totalidades orgánicas ¿no? nos dicen que a veces pasa que el postmodernismo y precisamente la forma en la que nosotros entendemos a la maquinaria ya sea humana o tecnológica es básicamente como si leyéramos un texto es una textualización del conocimiento tiene que tener reglas tiene que tener citas tiene que tener límites de página algo así es lo que ella le critica mucho al postmodernismo ¿no? que básicamente se vuelve como el entendimiento vuelve el conocimiento a leer un texto interminable con muchas ¿cómo se llama? con muchos con muchas notas de página ¿no? como esas páginas que habíamos vemos en las tesis que son tres párrafos y después del resto de la página tres cuartos de página notas de página algo así es lo que se critica ella pone este que perdón la autorización trascendente precisamente una interpretación sobre el postmodernismo o al menos en donde nosotros vivimos se pierde y con ello perdemos una base ontológica para estudiar epistológicamente la realidad precisamente de lo humano y la máquina ya lo que quiere decir es que el cyborg rompe completamente con este textismo si lo quieren poner así esta forma de interpretar el funcionamiento de las máquinas en notas y notas y notas de pies de página y por lo tanto también pone en riesgo el entendimiento de la epistomiología occidental porque a final de cuentas gran parte del entendimiento y gran parte de la maquinaria surge de movimientos occidentales de autores occidentales de maquinistas occidentales irónicamente muchas de las máquinas se inventaron en tierras extranjeras por occidentales durante conquistas y colonizaciones precisamente pero ella dice precisamente que esta epistemología occidental esta forma de entender lo humano y la máquina desaparece eventualmente cuando las máquinas se vuelven mucho más vivas que nuestro cuerpo más inerte y finalmente iríamos con bueno no finalmente pero para terminar con el circuito limítrofe iríamos con la frontera entre lo que es físico y lo no físico hasta ahorita tienen una pequeña duda o algún tipo de comentario igual voy colocando acá andré en el chat de mis comentarios igual si alguien quiere tomar la palabra adelante parece que acabamos bien ok me alegra que una de dos o están entendiendo muy bien o no estamos entendiendo nada pero uno siempre llega a conclusiones muy divertidas cuando habla solo bueno la tercera distinción precisamente lo que llamaríamos como una frontera limítrofe para Haraway es entre lo físico y lo no físico ella dice que de partida desde antes de la llegada del cyborg estos límites ya eran demasiado imprecisos para nosotros nos dice que los libros populares de física que hoy en día están en la Secretaría de Educación Pública o que explican precisamente la teoría cuántica los principios de determinaciones la biología las teorías de cuerdas realmente realmente no sirven mucho los compara con las novelas de Arlequín de Estados Unidos las novelas de Arlequín son estas básicamente eran chismógrafos en los años me parece 30 o 40 en Estados Unidos convertidos en novelizaciones si alguna vez han visto la historia de bueno no ese tal vez sea un ejemplo demasiado aislado básicamente las novelas de Arlequín podrían ser comparadas con hoy en día los fanfics pero podríamos decir que las novelas de Arlequín dejaban la puerta abierta de que lo que te estaban contando podría o no haber pasado de algo así se trataba si lo voy a comparar serían como los chismógrafos o la novela de Estados Unidos ella dice precisamente que los libros populares de física se equivocan tanto como se equivocan las novelas de Arlequín pero que tratan un asunto clave precisamente ella nos dice que las máquinas modernas son la quinta esencia de los aparatos microelectrónicos porque están en todas partes a pesar de ser invisible nos dice que la maquinaria moderna es básicamente un dios irreverente que se burla de lo que les había dicho la 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 realidad oblicua y de la espiritualidad precisamente de su propio padre que vendríamos siendo nosotros ella nos habla que estos chips microelectrónicos precisamente lo que ella entiende lo físico y lo no físico y pone precisamente de ejemplo las tarjetas de silicio de las primera de los primeros teléfonos precisamente recordemos que estamos en 1984 hoy en día podríamos compararlos con la pequeña tarjeta sim que te entregan cuando compras un teléfono estaba diseñado precisamente a una escala molecular que solo está que solo puede ser perturbada por el ruido atómico este es una interferencia final de las partituras nucleares este es básicamente imperceptible a nuestro oído a nuestra vista y a nuestro sentido es en como se diría en cuentas resumidas eso es mi terremoto que está sucediendo dentro de nuestro celular dentro de este chip que nosotros no no llegamos a sentir ella dice que la miniaturización de la tecnología cambia nuestra experiencia del mecanismo este se ha convertido en algo relacionado con el poder porque lo pequeño es más peligroso que maravilloso una de esas cosas podría ser un ejemplo como los misiles ella nos dice ella dice que si comparamos los aparatos de televisión de los años 50 o las cámaras fotográficas de los 70 con las pantallas televisivas que se atan a la muñeca que se refiere a los relojes precisamente o con las manejables o con las videocámaras que estaban en su boom en los 80 resulta más terrorífico que divertido precisamente el hecho de cómo la tecnología se miniaturiza cada vez más pero sigue imitando para cómo se llama cualidades físicas que uno no entendería posible y a qué se refiere con esto podríamos poner precisamente el ejemplo del iPad el primer iPad era un cubito así de pequeño si lo recordarán con un círculo que se anunciaba como guardar más de 3 mil canciones o más de 300 no recuerdo precisamente la cifra exacta y cuando yo escuché de eso cuando estaba pequeño porque todavía me tocó precisamente eso el nacimiento del iPad a uno le parecía bastante maravilloso que se pudieran guardar cosas tan pequeñas tan grandes más bien precisamente dentro de algo tan pequeño porque las canciones son minutos y por cada minuto que tengan en extra o más corto o más largo es mucha más radiación son muchas más ondas electromagnéticas es mucho más trabajo de estudio para lograr meter estas canciones en una frecuencia y es casi imposible pensar que todas estas frecuencias de tantas canciones puedan estar juntas en un aparato tan pequeño ella nos dice precisamente que hoy en día las máquinas se vuelven tan pequeñas e imitan cualidades físicas que para nosotros en nuestro entendimiento requerirían tamaños monstruosos es como la primera computadora que recordaríamos para poder procesar información de manera correcta tendría que llenar una habitación más grande que nuestras que las nuestras o al menos lo digo yo precisamente como foráneo la primera computadora era casi tan grande probablemente como mi apartamento pero hoy en día las computadoras hacen el 10 10 veces más de lo que hacía esa computadora tal vez incluso 100 veces más y es 100 veces más pequeña entonces esto para nosotros más que ser maravilloso termina siendo terrorífico como pueden cosas físicamente tan pequeñas imitar propiedades y acciones físicas que nosotros entenderíamos como masivas la información la transmisión de los videos este con precisamente maquinaria y tecnología no solamente nos referimos a aquella que corre con electricidad también podemos hablar precisamente muy 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 como se diría reciente el tema como las vacunas como una inyección tan pequeña en una aguja tan pequeña puede hacer realizar un efecto tan masivo como actualizar nuestra nuestro ahora sí nuestra base de virus de lo que nosotros entendemos nuestros anticuerpos y todo eso ella nos pone que las mejores máquinas que hemos desarrollado jamás están hechas a través del rayos de sol que son increíblemente ligeras y en amplias porque no son más que receptores de señales ondas electromagnéticas dice que son la sección de un espectro son eminentemente portátiles o móviles precisamente y la gente a la vez se vuelve precisamente material y opaca ella dice que la tecnología es fluida es pequeña precisamente es flexible hoy en día tenemos hasta celulares que se pueden doblar y resisten el agua y que la gente es material y opaca y para nada fluida hemos creado artefactos tecnológicos que funcionan con electricidad y nosotros hemos entendido desde el inicio de nuestra vida que con la electricidad no se juega porque te das toques ¿no? y menos si juntas electricidad y agua y sin embargo hemos creado celulares que resisten el agua no solamente están diseñados para no para no colapsar en el agua sino que ahora están incluso diseñados para funcionar en el agua para ser funcionales en el agua y te invitan a que tú lo utilices en el agua hace 20 años habría sido imposible y cualquier precisamente empresa telefónica te habría dicho que no metieras tu celular al agua si no querías generar un cortocircuito que pudiera dañarte a ti y a tu familia en la piscina hoy en día los comerciales de las mismas empresas telefónicas no solamente te dicen que ese teléfono es resistente al agua sino que te invitan a utilizarlo mientras estás en el agua esta es la fluidez a la que ella se refiere precisamente y mientras tanto nosotros como gente materiales y opacos repito no somos nada fluidos es imposible bajo cualquier límite biológico establecido crear un humano que pueda resistir no solamente que pueda resistir el agua sino que pueda ser funcional bajo el agua durante tanto tiempo o que pueda tener todas sus funciones biológicas porque incluso si podemos resistir el agua aguantando la respiración no estamos siendo completamente funcionales tenemos que omitir uno de nuestros sentidos básicos que es básicamente el respirar la llegada de oxígeno de nuestro cerebro para poder estar bajo el agua entonces no cuenta como una funcionalidad completa entonces ella dice que esto es básicamente más terrorífico que agradable ella dice que esta frontera entre lo físico y lo no físico aterradora precisamente es básicamente más funcional hacia la hacia la simulación de la conciencia o hacia la conciencia si es que existe una precisamente porque lo que es físico y lo que no es físico básicamente lo detenamos nosotros a través de nuestra conciencia y ella dice que estas nuevas tecnologías están relacionadas con la simulación de lo que nosotros conocemos y como se diría asimilamos como información llegados al final precisamente de estas tres fronteras ella nos dice que su cyborg trata de fronteras transredidas de fusiones poderosas y de posibilidades muy peligrosas este ella dice precisamente en una de sus premisas principales que la mayoría de teóricos ven profundos dualismos entre mente y cuerpo animal y máquina idealismo materialismo prácticas sociales y formulaciones simbólicas o artefactos físicos de la tecnología a lo que ella conoce como alta tecnología es básicamente al espectro en el que estamos viendo a lo que precisamente se transforma después en el circuito integrado ella nos menciona a el hombre unidimensional de Marcuse y a la muerte de la naturaleza de Mercant para decir que todos los recursos analíticos que se han desarrollado han insistido en el necesario dominio de técnicas y han hecho hincapié en un cuerpo ¿cómo se llama? han hecho hincapié en imaginar un cuerpo orgánico que integre nuestra resistencia también otra de sus premisas es que la necesidad de unidad de la gente que trata de resistir esta ¿cómo se diría? intensificación universal ese del dominio no ha sido nunca tan aguda como lo era en esos momentos en los que escribió ella ¿y a qué se refiere con esto precisamente? es la necesidad de unidad y de entendimiento precisamente de romper estas fronteras o de marcarlas tal y como ya nos había dicho en el inicio de la frontera entre lo humano y lo animal antes se entendía a la humanidad precisamente como un complejo un unido precisamente y ella dice precisamente que en estos tiempos esta necesidad de recalcar la unidad de la humanidad es precisamente demasiado intensa y que por lo tanto estas fronteras o la necesidad de querer remarcar estas fronteras se vuelve aún mucho más intensa ella también nos pone a ver por ahora estamos todavía como se diría entendiéndonos mutuamente asume que todo bien aunque de hecho estas últimas ideas sonan bastante apocalípticas es lo que yo puse acá en el chat como que va ganando la instrumentalización del humano de la naturaleza un poco como está en hipótesis de Haraway por un lado pero por otro siempre está como que abierto que la figura justo del cyborg permita digamos un cambio ideológico y un cambio social es decir Haraway no es pesimista cultural la idea es elaborar algún tipo lo pongo así como que lo sea de la praxis a partir justo de la idea del cyborg este sí precisamente se trata de hecho ella nos dice en uno de sus textos bueno aquí en el texto que desde cierta perspectiva el mundo de cyborgs es básicamente la última imposición de un sistema que controla el planeta y lo compara con la famosa película de Star Wars lo pone precisamente sería un apocalipsis de la guerra de las galaxias emprendida en nombre de defensas precisamente teóricas de lo que entendemos nosotros dice que es una de las posibilidades de lo que se puede entender como un mundo de cyborgs dice que otra de las posibilidades este un mundo así y es el que ella apoya precisamente porque no no es una persona pesimista no 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 adquiere precisamente que todo esté perdido ella dice que desde la perspectiva que ella esperaría lograr con esta concepción cyborg este sea un mundo en el que las realidades sociales y corporales de las que ya habíamos hablado este puedan ser vividas de manera que la gente no tiene miedo de su parentesco con animales y con máquinas tal y como habíamos dicho precisamente de esta idea de como se llamaba de los acoplamientos animales que podían ser ya sea deseables o no deseables terroríficos o como se llama halagadores entonces ella dice que en el punto de vista un mundo de cyborgs desde la siguiente perspectiva logra que la realidad social y corporal sea lo suficientemente armoniosa si podemos utilizar esa palabra para que la gente que viva estas realidades sociales a través de su realidad corporal no tenga miedo de los parentescos entre la animalidad y los parentescos entre la máquina total porque también ella nos había mencionado precisamente que la máquina se vuelve terrorífica hasta cierto punto precisamente se vuelve hasta cierto punto la máquina aterradora entonces para ella desde la perspectiva deseada una vez la realidad social y corporal pueden ser asimilaras por el cyborg no hay manera por la que temer el hecho de que una creación nuestra se parezca tanto a nosotros es muy apocalíptico hasta cierto punto pero no es tan pesimista como otras partes otras personas precisamente de allí se vamos a movernos a la siguiente diapositiva que realmente no es mucho de hecho es un punto bastante corto precisamente a ver André una pregunta de aquí del chat dice es decir el reconocimiento mismo de estas fronteras es una vía a la emancipación y utilización de estas para un fin no pesimista a ver qué buena pregunta el reconocimiento de estas fronteras voy a volver a la diapositiva anterior porque entonces vamos a a ver déjele el comentario profesor nos fuimos denunciados para abajo es decir el reconocimiento mismo de estas fronteras es una vía a la emancipación y utilización de estas para un fin no pesimista bueno al reconocimiento mismo de estas fronteras desde el punto de vista de que tú seas un sujeto cyborg precisamente aquellos que estamos condenados a la biología o al determinismo taxonómico como diría Haraway este no es como punto o completamente posible la emancipación y utilización de estas fronteras para un fin no pesimista no como había dicho precisamente todos somos seres quiméricos o sea todos ya estamos dentro del circuito integrado bajo los requisitos que les explicaré después ahora el reconocimiento de la existencia de las fronteras es también el reconocimiento del circuito integrado que Haraway nos quiere como se diría dar a entender entonces yo respondería un arduo si el reconocimiento de las fronteras o de los circuitos limítrofes como ella le dice precisamente pueden ayudar a que nuestra realidad social y nuestra realidad corporal no se avergüencen de la existencia de acoplamientos como ella le dice a las semejanzas entre lo animal y entre lo mecánico que tenemos nosotros como seres humanos ahora yo no sé si hablaría precisamente de un fin no pesimista porque el cyborg precisamente no puede soñar con finales hasta ese punto no es una criatura que conciba uno que conciba el fin en sí pero si es una criatura cuyo fin no cuyo fin cuya perspectiva de emancipación es posible entonces sí yo diría que que sí no sé si conteste bien la duda sí sí bastante es que igual como que me ha estado fallando el internet y se ha estado parando un montón y no he podido escuchar bien pero entonces tú dirías que estamos como insertos de alguna forma en una dinámica en la cual no nos podemos reconocer como cyborgs y al llegar a este reconocimiento del ser cyborg digamos de un modo de ser que está configurado pues por estas mismas fronteras que ya nos has descrito digamos este reconocimiento del sí mismo como un cyborg te libera de una posible enajenación es decir a ver cómo me explico hace rato estaba pensando en lo que mencionabas por ejemplo de que las tecnologías han adaptado a llegar no sólo a un punto de hacer lo que el humano puede hacer sino de trascender la propia posibilidad del humano entonces en parte también hablemos de la enajenación de tener un celular todo el tiempo en la mano de igual esto que yo no he leído a Foucault pero por ahí he escuchado que los Foucault nos mencionan que uno piensa que usa al dispositivo pues en general no sólo hablamos de celulares o electrónicos pero en realidad es el dispositivo el que te usa a ti entonces aquí la analogía sería ser sería decir si reconocemos que somos cyborgs por esta serie de entramados que nos configuran y nos llevan a ser cyborg entonces dejamos de estar como esclavos o como debajo de esta lógica cyborg no sé cómo cómo explicarlo bien pero en un ejemplo muy concreto muy muy pragmático sería darte cuenta de la enajenación que conlleva tener un celular tener redes sociales usar ropa usar lentes etcétera o sea del simple hecho de que estamos más allá de estas o sea que estamos entre estas fronteras y estos circuitos limítrofes nos lleve a una especie de conciencia o de toma de conciencia que sea emancipadora no sé si ya revolví más la pregunta que había hecho pero el chiste es en ese sentido si una praxis política sería ir al mundo y decirle somos cyborgs por esto esto y esto esto es lo que nos suprime pero esto es lo que nos libera del propio ser cyborg no sé si está planteada en términos adecuados pero más o menos por ahí va mi duda bueno este yo entiendo la duda está está padre está padre la pregunta pan habla de mil ahora una pequeña corrección al final porque creo que todo lo demás lo que dijiste estuvo chido tal vez la última parte que tal vez me paniquearía que tal vez no se entendió completamente la parte es que el ser cyborg no es posible ser oprimido al ser el sujeto cyborg no es posible que se le oprima como creo que más o menos dijiste al final pero sí en términos cortos el resaltar y el reconocer precisamente que estas fronteras realmente no deberían existir o no sea malo que estén tan desdibujadas finalmente llega a la emancipación y nos puede prevenir de precisamente tal así soy demasiado como se diría ay puede ser lo positivo el cual es el contrario de pesimista optimista optimista si soy optimista así un fin no trágico no terrible precisamente el reconocimiento como sujeto cyborg comenzaría en el ejemplo del celular tal y como tú lo has dicho normalmente cuando pasamos horas en el celular dentro de la enajenación el siguiente sentimiento que viene es el de la culpa ¿no? siempre sigue siempre me recuerda este meme de círculo precisamente este círculo que el inicio es el final de el emoji pequeño que dice como pues me deprimo por no hacer nada y no hago nada porque me deprimo y así sigue siendo el círculo puede ser parecido ¿no? utilizas el celular por horas después te encuentras enajenado en el celular por horas y después llega la vergüenza por haber estado tanto el celular y nunca faltan los memes o los comentarios del abuelo del tío de 50 60 años que dice no pues a la naturaleza disfruta de los árboles disfruta de del pasto abraza un árbol aunque sea un cactus ¿no? ese tipo de comentarios ese tipo de ideas precisamente de que es necesario salir a la naturaleza para librarte de este celular de esta enajenación pero la realidad esa podría ser presente el entendimiento de la realidad social eso es lo que la realidad social te dice sal a la naturaleza para librarte del sujeto cyborg ¿no? pero la verdad es la realidad corporal es que vivimos en un mundo ya bastante cyborg sales sin tu celular a la calle y lo primero que hay sobre tu cabeza son postes de luz con cientos y cientos y cientos de cables caminas por la acera y no no oyes pájaros precisamente por la acera lo que oyes es un auto pasando y si tienes mala suerte y te va lloviendo te moja con el agua del charco que estaba en la esquina ¿no? entonces creo que el reconocimiento de que el celular es parte ya de nuestra naturaleza precisamente de esta realidad corporal es uno de los primeros pasos a dejar de temerle precisamente a nuestra necesidad a estas tecnologías y al poder sí de emaciparse mucha gente le teme a cuánto necesita el celular pero realmente no es necesario temerle a cuánto necesitas el celular porque es parte precisamente de nuestra realidad corporal aun si en la realidad social luego se dice como no este la gente que tiene celulares está muy enajenados precisamente o este la gente que estos niños de 10 años con su iPhone 15 ¿no? desde ahí ya puede surgir una crítica capitalista ¿por qué gastarías tanto dinero en un celular? ¿no? también pues ¿cómo se llama? Donna Haraway también podrá decirnos eso sobre de hecho el siguiente artículo la siguiente parte es un poco sobre eso pero sí lo que dice el profesor me parece que sí fue el profesor en el chat sí ¿cómo sería el uso de...? Sí, claro la pregunta que salió por ahí es si el uso de fuego sería cyber justo sobre la relación herramienta cultura y la idea cyber oh, sí sí, sí, sí muy definitivamente el descubrimiento del fuego no catalogaría como cyborg sería el descubrimiento del uso del fuego lo que catalogaría como la primera creación del sujeto cyborg ¿no? igual el descubrimiento del riego el descubrimiento de los zapatos de hecho precisamente en esto de la duda de Vladimir precisamente más de nuevo no siempre ser ¿cómo se llama? siempre necesitado de la tecnología significa que vas a estar mal o estás atrapado pongo como ejemplo al profesor y a mí no conozco a alguien más o bueno nuestra compañera Mónica Pastrana también necesita utilizar lentes casi todo el tiempo para poder ver y no es como que es mucha parte precisamente de estas fronteras entre lo humano y la máquina te dicen que te desprendas del celular o que te desprendas de la computadora pero nadie nadie con decencia común o que no te quiera ofender te va a decir no pues despréndete de los lentes ama tu cuerpo ama tus ojos que no pueden ver nada a media cuadra sal a la calle y arriesgate que te atropellen nomás para separarte de esa tecnología porque pues los lentes son una tecnología precisamente entonces sí Vladimir la aceptación precisamente tal vez no de que necesitas el celular sino la aceptación de que el celular es parte de la realidad corporal que nos tocó y hasta cierto punto precisamente la realidad corporal en la que nosotros vivimos jamás fue libre de ¿cómo se llama? de herramientas precisamente el ser humano al menos desde que lo podemos asimilar históricamente ha necesitado y ha utilizado una herramienta para poder subsistir realmente no existe no existe o al menos yo no veo y no creo que Donna Haraway tampoco lo vería no existe vergüenza en tener tu celular siempre contigo porque es tu herramienta de hoy en día así como el troglodita de hace dos mil o tres mil años este siempre traía su palo para ahuyentar al perro salvaje hasta que lo aprendió a domesticar no es vergüenza que siempre traigas el celular más como siempre también a veces te dice tu mamá o tu papá siempre lleva el celular y siempre con sonido para que puedas escuchar llamadas y todo lo así y bueno a ver a mi hermano Alberto también tiene una duda o participación más que una duda es un comentario ¿sí Alberto? Sí efectivamente más que una duda es un pequeño comentario en mi exposición en general ya unado a lo que están discutiendo ahorita con la limita es la identificación del problema para cambio entonces se podría decir que justamente parte del trabajo que se realiza por parte de Holloway es cuando identifica a la labor como parte como categoría ontológica del ser humano pero el ser humano masculino porque dice hombre igual que se distingue bastante a otro hombre y mujer o el texto se propone de alguna u otra forma o podríamos decir que está diametralmente proponiendo que si la labor es o sea caracterizado por ser una categoría ontológica que define al ser humano masculino la repartición del trabajo o los tipos de trabajo que realizan los hombres tiene una ontología en los valores capitalistas patriarcales y los tipos de trabajos que realizan las mujeres tienen otra o hasta es hasta donde yo entendí pero en ese sentido yo me preguntaría exactamente cómo es que la figura del cyborg o incluso la propia herramienta puede caracterizar las diferencias ontológicas que se dan entre un tipo de trabajo que vale que es me remite un poco con la diferencia entre labor y trabajo y vida activa y vida contemplativa o sea no es lo mismo la labor que es el trabajo no es lo mismo una producción técnica que lo que es una producción de un mango o sea tomar un mango comértelo que obviamente construir un escritorio entonces eso más o menos como por ahí me recuerda y para comentar principalmente esto del trabajo aunado me lleva al segundo texto que me pusiste que es la lectura complementaria que es donde Haraway inicia como muy fuertemente proponiendo que toda la concepción de la realidad que tenemos científica depende por supuesto de los poderes que estén en juego entonces mientras la ciencia siga siendo patriarcal heteronormada blanca europea etcétera la ciencia seguirá justificando un modo de vida ontológico heteronormal patriarcal y blanco básicamente eso es algo como europeo es lo que entiendo más o menos por ahí que se rescata y quisiera saber básicamente cuál es el golpe en el talón que le podría dar Haraway por medio del diagnóstico de la figura del cyborg que de alguna manera contribuye justamente como mencionas al planteamiento del organismo de máquina que después ya creo que es algo a lo que espero con ansias podamos abordar y eso sería por el momento la intervención gracias bueno hermano te he conocido desde hace 22 años ya casi pero la verdad es que mi duda aquí es si planteaste una duda al final creo que ya no entendí mucho porque el uso de la figura voy a volver a replantearte la duda si te diste cuenta dio un repaso teórico por lo que nos acabas de comentar de Haraway para comentar efectivamente cómo es que el recurso del cyborg o la figura del cyborg porque la figura del cyborg sería una cosa diferente del recurso del cyborg la figura del cyborg la vendría yo identificando como el propio cyborg y el recurso del cyborg como la manera política irónica en la que lo ocupa Haraway porque ella misma dice la ironía es una forma de combate la ironía es una herramienta política como el recurso irónico del cyborg porque no creo que Haraway esté pensando genuinamente que los organismos no existen y si sí pues házmelo saber ¿no? cómo el recurso irónico del cyborg permitiría la puntada o el alzamiento de una flecha que desestabilice el planteamiento de ontologías heteronormadas blancas masculinas europeas que han sido generadas y validadas a través de las prácticas científicas nacidas de este mismo tipo de ontología ¿ya? ¿tengo clara la duda? Sí, sí por ahí voy a estar mira el recurso cyborg precisamente tal y como tú lo dices muy correcto no es lo mismo que el sujeto cyborg pero el sujeto cyborg eres tú en este momento utilizando una computadora y el recurso del cyborg precisamente como lo habíamos dicho el recurso del cyborg es más una ficción precisamente que abarca la realidad social y corporal el recurso imaginativo precisamente para entender cómo funciona el poder ahora con esto de el trabajo y la ontología precisamente distinta de lo heteronormado el trabajo de hombres y el trabajo de mujeres sino como recordarás tal vez o tal vez no recuerdes precisamente había mencionado que el cyborg tanto su recurso como el sujeto es posgenérico y por lo tanto no reconoce lo que se conoce lo que nosotros trabajamos como más bien lo que nosotros definimos como el trabajo alienado entonces había mencionado a la naturaleza de la cultura como dos vertientes que el ser humano a veces ha tendido a pensar como distintos nos dice que bajo este recurso precisamente es posible que entendamos que la naturaleza y la cultura se remodelan por lo tanto la primera la naturaleza ya no puede ser un recurso para la segunda perdón la la naturaleza y la cultura son remodeladas y la primera la naturaleza ya no puede ser un recurso para la segunda que sería la cultura en dentro de la cultura tal y como tú lo mencionas entra el trabajo este entendimiento de que el ser humano existe trabajando y dentro de este trabajo existen las las normatividades de como sería de raza género sexo y más tú te refieres precisamente como el trabajo que se divide entre los trabajos para los hombres y los trabajos para las mujeres al no reconocer el trabajo alienado y al desconocer a la naturaleza como un recurso de como se diría de la cultura se desconoce precisamente entonces este círculo de trabajos para hombres y trabajos para mujeres de qué manera crítica lo podríamos utilizar si quieres que yo arme precisamente la elaboración crítica de cómo esto se utiliza estaría ya un poco más difícil precisamente tendría que escribirte un ensayo pero cómo se puede utilizar precisamente se utilizaría en esta raíz precisamente que Haraway hablaba sobre naturaleza y cultura porque dentro de la naturaleza estamos nosotros está nuestro cuerpo tal y como lo había dicho precisamente de este conocimiento de la realidad corporal la realidad corporal es parte de nuestra naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza entonces cuando se desentiende a la naturaleza como un recurso de la cultura se desentiende el trabajo alienado y se desentiende el trabajo heteronormativo precisamente que tú acabas de mencionar se lucha contra este y de hecho creo que para esto del trabajo vamos adelante en la siguiente diapositiva se desentiende y más bien se entiende como sujetos más cyborg aquellos que trabajan y obran de manera explotada precisamente por el hecho de que como lo había comentado el profesor para Haraway aquel que maneja la maquinaria que lo oprime termina siendo más consciente de ella que aquel que la desarrolló para oprimir entonces en estos trabajos precisamente al ser conceptualizados como trabajos cyborgs y como desencadenantes de una de un estado de vida cyborg al reconocerlo y utilizar la figura retórica de cyborg para criticarlo como nos había dicho como se llama Haraway que podemos utilizar la biopolítica de Foucault esto de las mallas del poder el músculo y el cuerpo que funcionan entonces desentendemos y vemos los enlaces por los cuales existe esta heteronormatividad y esta división de clase de trabajo perdón en cuanto a los sexos los trabajos para mujeres o los trabajos para hombres se desentienden a través de que destruimos a la naturaleza como un recurso de la cultura y cuando los entendemos precisamente los reentendemos más como partes de una frontera que está en diagonal como les había mencionado al principio no sé si esto te ayudó un poco precisamente a entender que lo escriba y yo te lo ponga precisamente en un manifiesto de cómo lo vamos a hacer estaría muy difícil pero el cómo la figura funciona o cómo la figura puede criticarlo esa sería la respuesta la figura retórica del cyborg critica y puede desarticular estos trabajos específicos para hombre o mujer y esta explotación a través del desconocimiento de la naturaleza y de nuestra realidad corporal como recurso de la cultura no no me quedó claro es cierto sí ok bueno sí muchísimas gracias entonces ya hay más información ahí por ese momento entonces yo creo que por el momento sí puedes continuar y ya después veré que otros apuntes o dudas me surjan en el camino por ahí pero ahí sí ahora que estamos en esto se me ocurre comentar lo siguiente algo así como luchas interseccionales no estaría fuera de discusión a partir de Donna Haraway supongo que sería algo así como feministas mujeres feministas hombres queer movimientos indígenas panteras negras cyborgs en general unidos precisamente contra el trabajo enajenado contra la destrucción de la naturaleza por la acumulación del capital etcétera es decir como que con Haraway se hace con una idea que está en efecto en un hombre dimensional de Marcuse como que estas nuevas subjetividades marginadas de nuevo mujeres feministas hombres queer panteras negras podrían unificar supuestamente sus intereses sus agendas digamos de cambio social podrían dar cuenta de un movimiento unificado justamente para evitar la explotación la destrucción de la naturaleza etcétera es como parte de la filosofía de la praxis digamos así de Haraway estaría la apuesta por integrar toda serie de luchas sociales en esos términos va por ahí André es decir como un buen apunte incluso táctico de parte de Haraway yo creo que sí más precisamente porque Haraway hasta donde yo recuerdo en el texto también había mencionado por ejemplo un ejemplo de Cyborg bastante como se diría contundente sería como las mujeres negras las mujeres de color más que nada por el título que se les da de color entonces sí creo que una táctica no sé si Haraway realmente inventaría un plan de guerra precisamente con todos estos grupos juntos pero sí definitivamente va por allí y definitivamente es muy muy acorde al tema precisamente bueno a ver voy a ver si tenemos todo bien a ver bueno entonces seguimos con la siguiente diapositiva creo que se ha trabado esto ok aquí estamos con Alicia en la fábrica de las maravillas al menos yo estoy muy orgulloso de que mis títulos a veces son divertidos bueno aquí estamos me moví de página si me disculpan tres segunditos nada más mientras tanto les comento más o menos de qué va este título de Alicia en el país de las maravillas con esto vamos a tratar precisamente un poco sobre lo que Alberto hablaba sobre el trabajo el cuerpo y el trabajo la división de estos cuerpos y cómo funcionan para el capitalismo heteronormado y vamos a decirle nada más capitalismo porque ya de llamarlo heteronormado y blanco va siendo redundante ya que al final de cuentas son casi son intrínsecos al capitalismo ahora para comenzar aquí tenemos que entender las aportaciones de las que nos habla Haraway sobre Kathy King una autora que ha puesto mucho énfasis en los límites de identificación y en los mecanismos políticos o poéticos políticos poéticos en barra de identificación construidas precisamente King critica la persistente tendencia a taxonim taxominizar los movimientos ella habla precisamente del movimiento feminista pero se puede teorizar en cualquier tipo de movimiento o concepción de autoentendimiento sobre el ser cualquier parte King criticaría precisamente la tendencia a taxonomizar perdonen se me traba la lengua King criticaría la persistente tendencia a taxonomizar cualquier parte de un movimiento ya sea político o mental o cualquier precisamente movimiento de auto reconocimiento cualquier parte precisamente de estos tipos de movimientos como si fueran el todo es como cuando dicen que pues es básicamente la hipocresía de la crítica como tu tío que te dice que eres comunista pero estás escribiendo desde un iPhone algo así precisamente es la crítica de la taxomina la taxo taxonomizas la propiedad de esta persona este para criticar precisamente el telos del todo de lo que sería el comunismo no es como pues es que el comunismo no se habla sobre no tener propiedades pero adelante taxonomiza el hecho de que tengo propiedades como el desbarate presente de todo el argumento comunista también precisamente sería como taxonomizar cuando dicen este que una persona es radical o demasiado tibia o una persona tiene que ser de izquierda o es de derecha una persona tiene que ser este totalmente deconstruida o automáticamente ya es muy funable esto sería lo que critica King precisamente el hecho de que cualquier cosa que entra en el movimiento y podremos ponerlo desde las teorías aquí que entenderíamos por ejemplo que que teoría sea o movimiento sea pues al menos yo desde mi trabajo precisamente en humanidades en la literatura existe la poética la neopoética la no poética todos los sismos que ustedes conocerán si alguna vez han leído un poquito sobre el siglo XX y todo en la literatura precisamente el cubismo el naturalismo el como se diría como se llamaba este pues sí naturalismo cubismo expresionismo futurismo y todos los sismos precisamente que se conocen en la literatura King criticaría el hecho de que todos estos normalmente eran reconocidos en el canon como un ismo literario precisamente como todo literatura la neopoética poética la necropoética poética esto es lo que criticaría King y esto nos ayuda mucho precisamente para entender como entendemos nosotros también nuestro propio cuerpo y nuestro propio conocimiento King el logro de King precisamente nos dice este Haraway es haber aprendido cómo fabricar una unidad político poética sin basarse en una lógica de apropiación o de incorporación ni tampoco de identificación taxonómica como habíamos dicho precisamente una unidad político poética es una unidad de entendimiento y de autorreconocimiento precisamente entonces es posible autorreconocer y entender una unidad de nosotros mismos sin tener que apropiarla incorporarla o taxonomizarla en nuestro complejo entero precisamente nos dice Haraway que estas luchas teóricas y prácticas contra lo que ella dice que es la unidad a través de la dominación o contra la unidad a través de la incorporación no solo socavan precisamente todas las justificaciones a favor del patriarcado el colonialismo el humanismo o el positivismo y todos los demás ismos sino que también socavan las exigencias de una posición orgánica o natural es lo que les había dicho desde el inicio que criticaba Haraway del postmodernismo toda esta tendencia a taxonomizar todo a través de para qué funciona entonces esta aportación de King es muy importante para llegar a entender que para autorreconocer y para incorporar el entendimiento y el conocimiento no es necesario que se taxonomice como parte del todo y allí pues ahora sí se mienta la madre un poco a la biología precisamente lo que habíamos dicho precisamente también desde el inicio en la construcción de lo que es nuestro cuerpo y para allá vamos para el trabajo precisamente en Alicia en la fábrica de las maravillas es que nosotros mismos somos conscientes de lo que significa tener un cuerpo históricamente constituido ¿a qué se refiere con un cuerpo históricamente constituido? significa que trae consecuencias desde antes de nacer tal y como lo habíamos dicho nacerás como hombre se nace con privilegios con mujer se nace con dominación naces como hombre negro se nace con la posibilidad precisamente de que en países del occidente norte las posibilidades precisamente de arrestos injustificados de asesinato de brutalidad o de actos de racismo están ya presentes allí antes de que nazcas porque te estás formando como una persona negra socialmente antes de siquiera tu existencia entonces nosotros mismos como personas somos conscientes de que nuestro cuerpo está históricamente construido el nacer con nuestro cuerpo históricamente significa que históricamente nuestro cuerpo ya está presentado presente en una sociedad que lo entiende de una forma no es lo mismo tal vez nacer en chicago siendo un hombre blanco a nacer en sudáfrica siendo una mujer negra históricamente hay consecuencias ante tan solo el hecho de nacer y la seguirá abriendo precisamente como nos diría vamos precisamente ahora con la siguiente ahora sobre esto que había dicho sobre el cuerpo históricamente constituido nos dice Haraway que este cuerpo históricamente constituido nos acarreará precisamente consecuencias ya sea de trabajo de labor y de relaciones sociales ahora ella llama a falsa conciencia a las consecuencias de dominación e ignorancia de la realidad social y corporal de existir con este cuerpo la falsa conciencia precisamente serían lo que nosotros reconocemos como estas consecuencias de dominación e ignorancia de dominación o ignorancia precisamente este el racismo este es una consecuencia de ambas por ejemplo de dominación histórica y de ignorancia este sobre pues el hecho de que todos somos iguales y cosas así conocemos como es el discurso el este de que el racismo surge de la ignorancia en mi opinión es un discurso un poco inocente precisamente no la gente que decidió empezar a conquistar gente de otro color no solo lo hizo pues por ignorancia o sabían que la conquista no es el proceso más ético pero pues obviamente hay malicia siempre en este tipo de de actos muy 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 como se llama de actos históricamente cuestionables no entonces una consecuencia una falsa conciencia de la ignorancia ahora si podría ser a lo que se le critica como a la misogina internalizada no no toda la gente es malvada o quiere ver oprimidos precisamente en los cuerpos femeninos pero existe esta conciencia histórica que te formula a tener este tipo de malicias precisamente contra los cuerpos que son distintos a los tuyos a los cuerpos menos privilegiados entonces harawey nos dice que de estos cuerpos constituidos históricamente nacen las falsas conciencias que son las percepciones de cómo vivimos nuestra vida a partir de haber tenido este cuerpo con el que nos fuimos traídos a este bombe vamos precisamente con esto del trabajo precisamente es lo que Alberto quería saber nace de la falsa conciencia los trabajos para hombres exclusivos para hombres precisamente que podrían ser desde los más privilegiados como eran antes la medicina la abogacía la presidencia hasta los más deplorables precisamente como el trabajo en las minas la esclavitud porque la mayoría de esclavos actualmente hoy en día si no me equivoco son hombres este hasta hay gente que dice que ser prisionero es básicamente un trabajo por cómo el sistema carcelario está constituido para mano de obra gratis la mayoría de los de los encerrados de la gente con condenas son hombres precisamente entonces esta sería la falsa conciencia que Haraway pelea con el desconocimiento de la naturaleza como recurso de la cultura es lo que Alberto precisamente preguntaba si lo que usted esto que leo en el comentario de que Haraway señala interesantemente que tener ahora mujeres abogadas mujeres cirujanas etcétera no cambia el problema esencial del capitalismo no precisamente no también por muchos hechos es otro argumento pero no es precisamente de Haraway que nada más me acordé pausa el tema de Haraway nada más para acordarme de acuerdo con ese comentario de que muchas veces no entendemos por qué se celebra que este personas oprimidas entren a espacios que fueron configurados para ser opresores como un empresario afroamericano afrodescendiente o una mujer policía son espacios que fueron hechos para ser opresores la policía y los ricos entonces es como en qué punto se celebra que personas así oprimidas entren a un espacio de opresores solo me acordé eso por el comentario si no cambia el problema esencial del capitalismo o del patriarcado o de la dominación racial este tipo de avances como se le presentan a veces en esta sociedad bueno sobre Alice en la fábrica de las maravillas Jaraway nos dice que vivimos un cambio desde una sociedad orgánica industrial hacia un sistema polimorfo de información y ahí vamos hacia lo que va a ser el circuito el circuito integrado desde el trabajo al juego que es un juego mortal claramente simultáneamente materiales ideológicas nos pone muchas dicotomías que llegan ante nosotros hoy se movió la página siempre pasa esto aquí está estas dicotomías jerárquicas conformablemente viejas hasta las aterradoramente a ella le encanta usar la palabra aterradoras nuevas hablan utilizantes online eso es lo que llama la informática de la dominación y nos presenta una tabla precisamente con un lado izquierdo y un lado derecho que habrán visto en el texto pero les voy a leer algunos de ellos comienzo por la que está en la izquierda con la derecha representación y simulación organismo y componente biótico biología y prácticas clínicas con biología como una inscripción un pequeño grupo y subsistema perfección y optimización decadencia y obsolencia higiene y manejo del estrés y finalmente podría ser las que más son más importantes reproducción y replicación y este ¿cómo se llama? y finalmente precisamente la división orgánica del trabajo y las divisiones ergonómicas y cibernéticas del trabajo ahora ¿cuál es la diferencia entre lo que leímos en la izquierda y la derecha? nos dice que los objetos de la columna derecha no pueden ser codificados como naturales pero los de la izquierda este sí pueden ser codificados como naturales ahora precisamente ¿cuál es la a qué se refiere con esto? no se refiere a que sean naturales les voy a leer precisamente otra vez los ejemplos para que entiendan a qué se refiere como por ejemplo en la derecha tenemos inteligencia artificial y en la izquierda tenemos mente no significa que la mente sea natural y la inteligencia artificial no significa que sólo una de ellas puede ser codificada en nuestra sociedad como natural que sería mente mientras que inteligencia artificial por su mismo nombre la gente no la codificaría como algo natural pero también en la columna precisamente izquierda que no podríamos decir si es completamente no natural tenemos sexo y en la siguiente que es derecha que precisamente sería la no natural este sea un genética en genería de la genética entonces es como el sexo está codificado como natural pero está codificado como natural este como ¿cómo se llamaría? está codificado como natural gracias a la biología que como ya quedamos de acuerdo según Jaraway la biología sirva a los poderes y como nos dijo Foucault en las mallas del poder el sexo es una de las formas y de las herramientas más divertidas de opresión entonces en la columna izquierda tenemos muchos muchos conceptos que se les ha otorgado concepciones naturales irrefutables cuando en realidad no lo son por ejemplo en otra parte de la columna izquierda tenemos público y privado lo público y lo privado tampoco es como que existan pero se les ha otorgado un papel tan natural y tan dentro de nuestra sociedad que es básicamente casi incuestionable hasta claramente solamente por los grandes teóricos ahora sí como diría la política por gente revoltosa ahora hablamos precisamente de esto que ella hablaba organismo como componentes bióticos esa es una de la parte más importante en relación con los objetos como los componentes biónicos uno ya no debería pensar en términos de propiedades esenciales sino de diseño de dificultades limítrofes precisamente humano máquina máquina animal o de tasas de movimiento lógicas de sistema costo de disminución de las dificultades la reproducción sexual tal y como había dicho es más que una estrategia de perpetuación la ideología de la reproducción sexual no se puede defender las nociones siempre de sexo y de papel sexual porque pues es imposible precisamente llegados a este punto nos dice Haraway que los objetos y las personas pueden ser considerados en términos de desmontar o volver a montar ya que ninguna arquitectura natural obstaculiza el diseño del sistema con esto no solamente nos referimos con esto esto es importante ninguna arquitectura natural obstaculiza el diseño del sistema no nos referimos solamente a que el árbol no evita que se ponga nuestro como se diría nuestro rascacielos quiero poner de ejemplo las fotos que luego sube la banda sobre un niño estudiando en la calle mientras está vendiendo chicles y que dicen que el que tiene ganas encuentra la forma es otra forma de decir precisamente que ninguna arquitectura natural como lo que se concibe como natural como pobreza discapacidades mentales o discapacidades físicas van a obstaculizar un sistema diseñado para la explotación entonces el que en vez de decir que el que tiene ganas el que quiere el que le echa ganas el que tiene ganas encuentra la forma se podría decir precisamente que el que le echa ganas es el sistema explotando y encuentra y encuentra la forma de no ponerle excusas a estos cuerpos precisamente o estas arquitecturas naturales que no son suficientes para las expectativas del sistema más o menos como a eso se refiere y es precisamente muy 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 acorde a lo que Alberto había hablado precisamente sobre el cuerpo y el trabajo la explotación nos pone que las dicotomías entre la mente y el cuerpo lo animal y lo humano lo organismo y la máquina las solteras limítrofes de las que ya habíamos hablado están puestas ideológicamente siempre en entredicho el propio cuerpo puede ser dispersado y conectado de manera polimorfa y casi infinita dentro de nuestro sistema y dentro de nuestro conocimiento es como esta teoría que dice que si te puedes imaginar una forma de tortura probablemente alguien en la historia de la humanidad ya la hizo algo así parecido precisamente nuestro cuerpo puede ser conectado de maneras casi infinitas dentro de este circuito nos pone que las tecnologías y los discursos científicos pueden ser parcialmente comprendidos como formalizaciones como momentos congelados en las fluidas interacciones sociales que la constituyen pero debería sí mismo ser visto como instrumentos para poner significados en vigor la frontera entre mito y herramienta entre instrumento y concepto incluyendo los objetos del conocimiento siempre va a ser permeable precisamente oblicua como habíamos dicho más aún este mito y herramienta dice que se constituyen mutuamente el mundo precisamente está traducido en problemas de codificación genética precisamente y de lectura tal y como habíamos hablado sobre el postmodernismo la textualización y el entendimiento de cómo es el organismo más una herramienta para conocer que una entidad en sí más que una existencia desde este punto nos dice que como se llama la fabricación de nuestras imaginaciones y los sistemas del control del trabajo dependen íntimamente de la electrónica y de cómo entendemos nosotros precisamente la gestión de la tecnología vamos a seguir para acá para llegar precisamente al final de Alicia en la fábrica de las maravillas ella nos dice que si entonces fuera correcto no sería incorrecto pensar una esfera de dominio biológico y al mismo tiempo tecnológico en el que el propio ser humano sume a los cuerpos biológicos en grandes masas de cómo se diría de creación tecnológica entonces es lo que dice Jarawel que uno podría casi imaginarse Alicia en una fábrica construyendo chips en vez de tomando el té con el sombrero loco precisamente y tiene que ver mucho con el cuerpo y la acoplación de este cuerpo a lo que es el trabajo entonces con esto se termina este apartado y por fin vamos a entrar a el circuito integrado siempre se traba cada vez que quiero mover la diapositiva y André de hecho eso te iba a comentar ok si ya ahí se ve la siguiente diapositiva va bien si bien aquí puse una imagen muy bonita de un conejo mecánico como podremos ver ahora el circuito integrado finalmente como les había dicho el circuito integrado estaba definido por el universo el cuerpo y el universo quieren que vuelva a ver si no podemos volver a la última a estas universo mundo y organismos precisamente universo mundo y organismos ahora como entrar precisamente llegamos a esta parte como entrar al circuito integrado para entrar al universo tenemos que estar en el mundo y para entrar al mundo tenemos que estar en el organismo y aquí vamos es la parte precisamente como más esperada Haraway nos pone que el organismo no existe precisamente es y no lo hemos asimilado y si alguna vez existió desapareció antes de que pudiéramos asimilarlo dice que son más instrumentos para el proceso de la información ahora este proceso de la información deviene en la construcción de lo que es la realidad corporal que hemos estado viendo a través de toda la presentación al estresarse este procesamiento uno no puede definir que es el uno del otro esta ahí es donde entra el cyborg y lo veremos más adelante precisamente pero allí ya tenemos el punto del organismo el organismo solamente puede precisamente ser un instrumento para el proceso de toda la información y este proceso deviene en la construcción de nuestra realidad corporal lo cual ya va a crear nuestro mundo ahora vamos precisamente con el mundo para entrar al circuito integrado el mundo lo encontramos como un espacio subdividido por fronteras que están permeables a la información ahora como recordamos organismo que es lo que sirve para encontrar la información significa que nuestro mundo es permeable por esta información no sé si por ahí más o menos vamos a entendiendo precisamente déjenme mover de página precisamente el mundo está subdividido por fronteras nada más en el chat está digamos como que en juego la idea de que el concepto de trabajo de Haraway en gran medida bebe del concepto de trabajo enajenado de Marx entonces cuando se habla acá que de mercados que de técnica etcétera se está en todo momento pensando en la concepción histórica y económica de Marx es decir acá hay que tomar en cuenta pues valía trabajo enajenado etcétera obviamente con la contribución sustantiva de Haraway del enfoque de género o sumar a la opresión económica opresiones libinales sexuales eróticas etcétera en el mundo el mundo está subidido por fronteras diferentemente permeables a la información precisamente que esta información llega a través del organismo esta precisamente es una especie de elemento cuantificable lo que se le llamaría como unidad o base de humanidad que permite la traducción universal y por lo tanto un poder instrumental sin estorbos que se le llama precisamente comunicación eficaz en la comunicación eficaz es cuando la unidad es introducida al lenguaje esta unidad precisamente de información es finalmente introducida al lenguaje y como habíamos dicho cuando hay estrés en el organismo y esta y este como se llama no puede procesar la información no se puede definir una unidad de la otra y finalmente seguimos con el universo ya tenemos al cuerpo ya tenemos al mundo precisamente seguimos con el universo el universo es un es un universo es un lugar con objetos que pueden ser conocidos científicamente y está formulado de dos formas precisamente a través de la comunicación o a través del entendimiento como si fuera un texto que era la teoría del posmodernismo precisamente que habíamos estado criticando es lo que habíamos dicho precisamente las entonces algo así es como habíamos entendido como entenderíamos precisamente el el circuito integrado precisamente utilizado por un universo que está lleno de objetos que pueden ser conocidos científicamente este universo está conformado del mundo que está subdividido por fronteras permeables a la información y que solamente puede enfocar esta información cuando un elemento cuantificable que es la unidad logra una comunicación eficaz y esta comunicación eficaz solamente se logra cuando la unidad puede entrar al lenguaje cómo puede entrar esta unidad al lenguaje gracias al organismo precisamente al procesamiento de esta información y esta información es la que construye la realidad corporal según Haraway estamos adentro de ella ahora si y solo si podemos entrar como nuestro como un cuerpo precisamente este es el punto precisamente cómo entrar nosotros somos cuerpos eso no se niega Haraway nos pone que el cuerpo no existe por sí solo son conectados al circuito integral si y solo si se puede construir un código que pueda ser procesado por el lenguaje común ahora cómo es procesado este código por el lenguaje común como ya lo habíamos visto a través del organismo y este código se convierte en una unidad que es estructurada finalmente introducida en el lenguaje cuando no estás en el circuito integrado y tu cuerpo no puede precisamente ser construido a través de un código es ahora sí cuando ya valió que eso cuando llega la opresión cuando llega el racismo cuando llega el patriarcado precisamente no es que no estés dentro de como se llama circuito integrado es que no estás asimilado como parte de un circuito integrado que funciona a la manera que Haraway lo quiere ver precisamente entonces este es el circuito integrado del que Haraway habla en el que todos estamos presos siempre asimilados no siempre asimilados de la misma forma y solamente asimilados a través de un código procesado en el lenguaje común este mismo código precisamente dado por la comunicación eficaz y a través de los organismos que precisamente Alberto me dijo que si Haraway creía que el organismo existía o no y se lo hiciera saber hasta mi entendimiento creo que Haraway dice que chole con el organismo precisamente que si en algún momento llegó a existir dejó de existir antes de que pudiera ser asimilado por nosotros y ahora si existe pues todavía no lo hemos asimilado y es muy probable que deje de existir antes de que lo asimilemos de nuevo bajo la teoría de que precisamente la biología sirva al poder y el poder sería este circuito integrado ¿qué es el conocimiento? pues como dice precisamente Haraway el conocimiento termina siendo nada más que información es permeable dentro de este circuito y solamente identificables bajo el lenguaje común y precisamente lo que medimos es el tercer punto es cómo entramos nosotros dentro de este circuito podemos ser codificables entendidos en el lenguaje común o nos quedamos precisamente como un cuerpo que no existe por sí mismo que solamente son está como se diría a medio en una conexión precisamente pero no en un entendimiento integrado ¿alguna duda con esta que es la parte como más fuerte del circuito? la parte más fuerte de la exposición? Rápido puso un apunte André sobre psicopatología no sé si lo vas a retomar en algún momento ¿cómo se toma con Haraway que el poder psiquiátrico o la crítica que hace Foucault precisamente esta relación saber poder Haraway se entrefiere en enfermos mentales se infiere como depresivos aseos autistas son incapaces de comunicación efectiva o tienen déficits incurables con ello sí 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 es muy precisamente muy acertado eso y por lo tanto requieren asistencia incluso jurídica por vida saber conocimiento al servicio del poder en efecto sí es verdad precisamente y sí entra mucho la política de Foucault precisamente en que el Estado mide al menos los cuerpos en que tanto puede explotarlos y aquellos que no son explotables para no verse tan grosero precisamente se les presta el servicio no es tan precisamente complicado el cómo entrar al circuito integrado lo complicado es cómo te va a asimilar el circuito precisamente cómo entrar que es el conocimiento y lo que medimos lo que medimos es el punto exacto precisamente que para Haraway sería el que explique permanentemente nuestro lugar ahora sí en este mundo si me lo preguntaran a mí de cuál es lo más importante en el circuito integrado si unidad este si universo perdón mundo o organismo o el cuerpo precisamente yo diría que precisamente es el cuerpo ya que mientras todos los demás están unidos entre cada uno de ellos el cuerpo es el único que es dependiente de poder ser asimilado precisamente y si no es asimilado entonces simplemente es rechazado ahora esto no significa que no podamos ver a la gente discapacitada o es lo que sean invisibles para nosotros o para el circuito integrado bueno para el circuito integrado sí ahora para nosotros bajo las clases de moralidad y todo esto el circuito obviamente tiene maneras de hacer parecer que están asimilados en ello pero realmente yo creo que Haraway debatiría en cuanto si los cuerpos como se dice disidentes están integrados están en el circuito integrado precisamente bajo el hecho de que hasta hace relativamente poco tiempo pues los enfermos mentales también no solamente eran catalogados como o peligrosos hoy en día siguen siendo catalogados como peligrosos entonces pues más o menos esto hay alguna alguna otra duda precisamente es ya el circuito integrado que tantos tanto hemos estado esperando espero haberse los explicado bien yo con esto último que mencionaste André me viene a la idea es la cuestión del monstruo que está al final también del manifiesto igual lo vas a comentar después sí sí esta quimera este monstruo sí sí Alberto Fletmir bueno entonces va iremos precisamente a ya la última diapositiva y el último punto que es ya la teoría cyborg déjenme encontrar nada más la página en las notas y esto así ahora sí vamos con el mito ella le Haraway la verdad es que no se pone de acuerdo en cómo decirle a su cyborg mito ironía o retórica figura y la verdad es que creo que se está bien porque me da me da para los títulos chingones de las diapositivas vamos a comenzar con los dualismos antagónicos Haraway nos pone que resumiendo existen ciertos dualismos que han persistido en todas las tradiciones occidentales y con estas tradiciones se refiere también a la biología al marxismo a la política al existencialismo y que han sido todas sistémicas para las lógicas y las prácticas de dominación de aquellas personas que son asimiladas que no son asimiladas dentro del circuito integral precisamente algunas de las más de los más importantes dualismos se los presento aquí y son los que ella básicamente estuvo explicándonos dentro del texto que son yo y otro mente y cuerpo cultura y naturaleza hombre y mujer civilizado y primitivo realidad y apariencia todo y parte agente y recurso constructor construido activo pasivo bien mal de la ilusión total parcial dios hombre es toda una lista bastante larga precisamente el yo nos dice Haraway es aquel que no puede ser dominado que sabe que mediante el servicio del otro es el otro quien controla el futuro cosa que se sabe a través de la experiencia dentro del circuito integrado recuerda que como les habíamos dicho para Haraway la experiencia básicamente es una ficción este circuito integrado también es una ficción precisamente de lado esta experiencia ella le dice la experiencia de la dominación y esta experiencia proporciona la autonomía del yo pero precisamente si nos regresamos al inicio recordaremos que Haraway nos había dicho que la experiencia es una ficción por lo tanto la autonomía del yo también termina siendo una ficción porque si es la experiencia lo que proporciona la autonomía al yo y la experiencia es una ficción la autonomía termina siendo una ficción también ser uno es ser autónomo en el entendimiento ser poderoso ser uno es precisamente ser una ilusión y por lo tanto es verse envuelto en una dialéctica que como había mencionado el profesor muy apocalíptica con el otro la cultura de la alta tecnología como ya la había mencionado el sujeto cyborg desafía estos dualismos de manera muy curiosa nos dice Haraway no está claro quién hace y quién es hecho en la relación entre el humano y la máquina tal y como nos había no recuerdo si había mencionado Vladimir o había sido el profesor después del comentario de Vladimir estás utilizando el celular el celular te está utilizando a ti quién hace quién es hecho en la relación entre el humano y la máquina no está claro qué es la mente y no está claro qué es el cuerpo en máquinas que se adentran en prácticas codificadas ahora qué significa estas máquinas que se adentran codificadas y qué es el cuerpo bueno la verdad es precisamente que nos estamos viendo todos mismos a todos nos estamos viendo a nosotros mismos a través de las cámaras y la cámara está allí yo la veo pero no veo el físico que logra que pueda verlos a ustedes precisamente mis ojos no reconocen mi nariz por ejemplo si vamos a tomar al cuerpo como una máquina no podemos ver precisamente cuál es el cuerpo que tiene la práctica codificada de la respiración yo si no estuviera en frente de una cámara no podría ver mi nariz esta nariz es la máquina precisamente que se adentra en prácticas codificadas que es la respiración y su físico para mí me es irreconocible porque mi propio cerebro ha aprendido a ignorarlo pero aquí está aquí está es dice que en tanto que nos conocemos a nosotros mismos en el discurso formal y en la vida diaria encontramos que somos cyborgs híbridos mosaicos quimeras los organismos biológicos se han convertido en sistemas bióticos precisamente en máquinas de comunicación como las otras a esto volvemos con lo mismo del organismo el organismo biológico solamente es una máquina de comunicación como las otras solamente sirve para comunicar no está asimilado es lo que dice en tanto que nos conocemos a nosotros en la vida diaria y en el discurso formal no logramos asimilarnos como el organismo sino que nos terminamos asimilando como cyborgs como sistemas de comunicación no hay hoy no puede ser se cambió de página perdón yo leí hasta el mismo final aquí está ahora dice que no existe una separación ontológica fundamental en nuestro conocimiento formal de máquina y organismo o de lo que es técnico y de lo que es orgánico tal y como habíamos dicho hasta qué punto es imitación y hasta qué punto es una nueva forma de creación aquí vuelve a repasar la palabra ontología y recuerden que al principio les había dicho que ella había mencionado que ser cyborgs es básicamente nuestra nuestra ontología por lo tanto no existe una separación si ser cyborgs es nuestra ontología entonces no puede haber una separación ontológica entre la máquina y el organismo nos pone que una consecuencia es que nuestro sentido de conexión con nuestras herramientas se haya realzado este con el celular con las computadoras con las tecnologías de la información y no solamente con eso sino la casa también termina siendo una herramienta entonces la conexión con el hogar la conexión con la cuadra en la que vives también termina siendo bastante cyborg precisamente es como ¿por qué le agarras cariño a cuatro paredes y en techo? o ¿por qué le agarras importancia social o le damos importancia social este a este tipo de cosas la ropa como habíamos mencionado en la exposición de Vladimir los lentes todo eso son cyborgs todas estas son herramientas precisamente en las que cada vez somos más afines no más afines a que los queremos mucho o sea yo sé como por ejemplo que a mi hermano le gusta mucho abrazar sus suéteres y sus abrigos está muy orgulloso de ellos pero a eso no es a lo que me refiero a lo que me refiero es que los entendemos más como parte de nuestro organismo y nuestra realidad corporal como les había dicho en el ejemplo de los lentes yo no sé si el profesor Huesca también abraza sus lentes pero los entiende como parte de él tal y como él nos había dicho que su mundo se vuelve heráclite o si se quita los lentes yo también entiendo mis lentes como parte de mi biología ¿por qué? porque nací con ojos que no son defectuosos sino que serían como divergentes a lo que normalmente experimentamos nosotros los lentes son un requisito iban a existir sí o sí entonces viene aquí precisamente la el debate de quién hace y quién hizo nosotros hicimos a los lentes o los lentes nos hicieron a nosotros porque sin los lentes yo no veo entonces es los lentes los que me dan mi experiencia de vista es la herramienta auditiva la que le da la experiencia presenta auditiva al sordo o este tan solo como calor y frío ¿no? Alberto mi hermano precisamente experimenta el calor y el frío como un ser humano real o lo experimenta al hecho de que siempre trae un suéter o una gabardina una estructura como a veces les dice o este ya es un sujeto cyborg precisamente cuya ropa es parte de su organicidad intenta crear a alguien durante los siguientes 20 años para que aprenda a estar desnudo va a ser va a ser difícil no solamente por el hecho de que va a ser incómodo para la persona salir al súper sino también de que pues el cuerpo ya entiende este tipo de fibras que nos ponemos encima como parte de nuestra biología entonces ¿quién hizo? ¿nosotros a la ropa o la ropa a nosotros? me viene a la mente lo de aunque el monje se vista mono se vista de seda mono se queda o sea una expresión muy muy clasista para cuando querían juzgar a la gente por cómo se vestía o lo que aparentaba hacer otras cosas pero para Jarawa funciona ¿no? aunque el mono se vista de seda mono se queda nos pone que para nosotros las en la imaginación precisamente en la realidad social pero también ya en la realidad corporal las máquinas pueden ser artefactos protéticos componentes íntimos partes amigables de todos nosotros este reemplazos de algo que supuestamente salió mal en la biología como gente que nace sin piernas gente que nace sin brazos o gente que nace ciega cosas así ahora esto es básicamente se han convertido en sistemas bióticos y en máquinas de comunicación entre los cyborgs precisamente hacen muy problemáticos los estatutos del hombre y de la mujer en tanto que humanos artefactos y miembros de una raza o de una identidad individual con un cuerpo terminan por destruir estos dualismos antagónicos el yo y el otro el mente y el cuerpo por ejemplo el otro es los lentes y yo soy yo o los lentes precisamente pertenecen a yo luego sigue el constructor y el construido lo civilizado y lo primitivo antes se veía como yo recuerdo que podrían poner que se veía muy primitivo usar lentes usar brackets cuando eran muy incómodos y grandes hasta que de repente salió Harry Potter y todos querían tener lentes cosas así la realidad y la apariencia el todo y la parte de lo que nos hablaba aquí precisamente de taxonomizar las partes de nuestro conjunto ya sea biológico o político como algo que existe dentro del todo y finalmente precisamente lo que nos decía nuestro profesor que preguntaba sobre Ibro Azar esto del monstruo la monstruosidad de la mecánica y de nuestros cuerpos o de como precisamente lo vemos dentro de la sociedad muy muy fucultiano precisamente nos pone que no necesitamos un holismo orgánico que nos dé una totalidad impermeable precisamente ya que terminamos siendo mutantes es una precisamente ella termina con una lectura parcial de la lógica de los monstruos cyborg precisamente y dice que están todos incluidos en la ciencia ficción pero aquí nos juega un poco más con el lenguaje si ella nos dijo que la experiencia es ficción el yo que es muy ficcionario pero la ciencia ficción también nos había dicho Haraway que la experiencia es muy ficcionaria entonces esta ciencia ficción también puede ser como una ciencia de la experimentación nos experimentamos cyborgs y al mismo tiempo nos experimentamos como monstruos tal y como dice no se necesita un holismo biológico y entre cuanto nos vemos hacia nosotros en vez de reconocernos como un todo nos reconocemos mutantes precisamente es lo que ella nos dice finalmente nos dice que los monstruos uy un tormentario dice que hay uy pueden ver todavía la presentación si si se ve tu diapositiva del mito ok bueno ya voy a cerrar precisamente con este último y cito los monstruos han definido siempre los límites de la comunidad de las imaginaciones occidentales como los centauros y las amazonas en la Grecia Antigua que establecieron los límites de las poli centrales en el ser humano masculino griego mediante su disrupción del matrimonio y las poluciones limítrofes del guerrero con animales y mujeres sabemos que los griegos tenían esos mitos tan extraños es el monstruo precisamente el que determina la sociedad es a este punto en el que a la sociedad se le hace mucho más fácil encadenar y determinar precisamente el circuito integrado se le hace mucho más fácil a quien no asimilar que a quien si asimilar es por eso que nos dice Haraway los monstruos son los que crean la realidad no en el hecho de que ellos la dominan sino de que podemos entender a través de ellos qué es lo que antes era o no deseable o lo no natural porque precisamente es como es como este ejemplo de lo que comentaba mi hermano sobre la teoría del bien y el mal no recuerdo si era San Agustín o San Santo Tomás de Aquino que me enseñaron sobre el mal y ellos en la prepa y mi profesor me dijo que imaginara era un ejemplo muy preparatoriano a ver si no me ridiculizo a mí mismo pero con esto se me hace más fácil determinar esto de cómo el monstruo determina la sociedad precisamente en cuanto a lo que no existe o lo que sí decían como imaginen que el bien es una pared de ladrillos de los rojos y el mal no es que exista sino que es la ausencia del bien entonces imaginamos el bien como sacar un ladrillo entonces ahí hay ausencia de ladrillo es ausencia de pared ahí está el mal pero si quitas todos los ladrillos para hacer puro el mal en vez del bien terminas destruyendo la pared así que dirías terminas destruyendo el bien pero como ya no hay pared ya no puede haber ausencia de bien entonces ya no puede haber mal algo así precisamente sería en lo que el cuerpo y lo monstruoso determina también nuestra realidad no puede haber cuerpos naturales sino más bien ausencia bueno cuerpos normales sino más bien ausencia de lo que se identifica como normal si no existiera el monstruo entonces es imposible que haya ausencia de lo natural y es imposible que se catalogue algo como monstruoso más o menos parecido nos pone Haraway que los cuerpos son muchos mapas de poder e identidad y que los cyborgs no son una excepción el cyborg no es inocente ya que no nació en el jardín de Edén y no busca una identidad unitaria por lo tanto genera dualismos antagónicos sin fin hasta que se acabe el mundo y dice que uno es poco y dos es solamente una posibilidad la máquina no es una cosa que deba ser animada trabajada dominada pues la máquina somos nosotros y nuestros procesos son un aspecto precisamente que encarnan esta máquina podemos ser responsables de máquinas pero porque no nos dominan y no nos amenazan somos responsables de los límites de la maquinaria ya que somos básicamente ellos la pregunta precisamente que nos dice es que es lo que cuenta como experiencia en la actividad diaria lo que habíamos dicho desde el inicio el cyborg desafía lo que es experiencia porque la experiencia no es más que una ficción la actividad diaria y la experiencia puede ser abordada mediante la explotación de la imagen del cyborg precisamente ya que no existe impulso en los cyborgs para producir una teoría total pero si una experiencia íntima de las fronteras de su construcción y de su construcción lo mismo que nos decía Vladimir precisamente esta experiencia de las fronteras esta aceptación de que existen nos dice que existe finalmente la imaginaría cyborg que puede ayudar a expresar los argumentos cruciales primero precisamente la producción de teorías universales y totalizadores es un grave error que se que sale probablemente siempre de la realidad es lo que lo que habíamos dicho precisamente la realidad social y la realidad corporal son muy distintas segundo podemos aceptar responsabilidades de las relaciones entre ciencia y tecnología que significa rechazar una metafísica anticientífica o una demonología de la tecnología en la que lo chico nos resulta más aterrador como ya hemos mencionado y también podemos abrazar la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria para tener una experiencia que no sea ficcional que esté en comunicación con todas nuestras partes no sólo con aquellas asimiladas en el circuito digital precisamente no se trata del sueño de un lenguaje común sino de una poderosa heteroglasia ya que significa al mismo tiempo construir y destruir máquinas identidades categorías relaciones historias del espacio a pesar precisamente de que estas dos bailan juntos en el baile de espiral ya nos pone dona Haraway ella prefiere ser un cyborg que una diosa y ya es todo no sé si alguien se quedó atorado a la mitad del mito o ya o lo entienden o están felices o les cayó mal Haraway a mí me cae muy bien Haraway a ver como para animar una última discusión y pasar luego ya al balance final me pregunto André ¿cuál sería la relevancia para la praxis política actual del mito del cyborg de Haraway? a ver ¿puede repetir? porque no escuché bien sí la relevancia para la praxis política actual del mito del cyborg de Haraway para la praxis política actual en el mito del cyborg de Haraway bueno yo respondería precisamente mucho con los dualismos antagónicos ya que tal y como nos ha especificado la política está dentro también del dualismo antagónico al menos a mi parecer lo que Haraway propone es que la política está dentro de estos dos dentro de los dualismos más precisamente en lo que sería el de constructor construido o activo y pasivo entonces al menos en la política actual llena de tanto una división muy taxonómica de lo que es la cultura la naturaleza el respeto el territorio más que nada precisamente a mi me gusta mucho pensar que todo surge siempre por el territorio el cyborg nos puede ayudar el desentimiento el desentendimiento de estas fronteras que existen entre nosotros no en la parte utópica presente de que querámonos todos sino en el entender que estas fronteras no son nada más que el entendimiento de lo que hemos percibido hoy en día precisamente gracias a una historicidad que nos ha enseñado a percibirlo así la política hoy en día la percibimos y la reconstruimos tal y como la hemos entendido durante el resto de todas nuestras vidas y sigue siendo imitada aunque precisamente con severos cambios en el discurso siempre sigue manejándose con dualidades y siempre sigue manejándose precisamente con estas fronteras que son difíciles de romper yo creo que la figura del cyborg ayuda mucho precisamente a desentender estas fronteras ya sea culturales políticas este de norte y sur y puede ayudar precisamente mucho en la resolución de conflictos entre entender que ni uno ni otro puede ser como oh está mal este está mal el otro sino precisamente que en esta cultura de la tecnología como la menciona ella este se desafían estas fronteras que entendemos y creo que no hay nada más que que intensifique la política como fronteras entendidas en ya sea en lenguaje en historicidad en deudas históricas como lo lo han dicho precisamente si nos adentramos en las prácticas codificadas de la política desde una mirada cyborg es posible encontrar cuáles son las fronteras que determinan como se llama este todos los conflictos actuales y irlos deconstruyendo tal y como dijo Vladimir aceptando la cualidad de sujetos todos como cyborgs y politizados históricamente creados en un cuerpo esa creo que sería precisamente la aportación mayor la deconstrucción de las fronteras y el entendimiento de nuestra política como algo históricamente formado a través de un poder antagónico precisamente que trata de perseguirse a sí mismo pero que cuando se ve en el espejo no se entiende completamente como uno sino como un ser dividido entonces sería una política dividida que se intenta entender como una a sí misma creo que esa sería mi respuesta muy interesante Andrea ahorita voy a hacer eco de esto último solo apunto primero que a lo mejor de la mano de Foucault o parece que Haraway y Foucault trabajan muy de la mano en esto pues uno dudaría o sería muy escéptico frente a discursos oficiales sobre la salud mental sobre la eficiencia económica sobre roles de género presente pensando que lo que se manifiesta lo que se expone pues en medios hegemónicos de comunicación pues no iría del todo digamos a favor de la emancipación o digamos del uso libre del propio cuerpo es decir que estos discursos oficiales o estos entramados a ver poder hegemónicos lejos digamos de empoderarme a mí mismo como hombre o como mujer ¿no? en torno a capacidades en torno a medios de interacción con el entorno humano y natural estarán más bien acomodando de una manera muy cerrada y esquemática a ser un productor y consumidor de mercancías y además de aparatos discursivos igual muy unidimensionales entonces que un aporte tal vez para la política presente con Haraway y Foucault sea precisamente esto ¿no? tener una reserva crítica hacia aquello que se está exponiendo de manera más cuantitativamente grande ¿no? en todos estos medios hegemónicos lo otro no sé si está muy exagerado elaborarlo así ahorita tomo ideas André para animar esta última discusión sería un lema entonces táctico-político en Haraway asumámonos todos y todas como cyborgs y además luego de esto cyborgs del mundo uníos así como está en el manifiesto comunista en torno a los proletarios iría por ahí de todos somos cyborgs y además cyborgs de todo el mundo unámonos cyborgs de todo el mundo unámonos no lo entendería tal vez tan rápido creo que precisamente en el punto presente de que todos nos entendemos como cyborgs no sé es que Haraway a veces también tiene estas tendencias a que es que hasta punto precisamente también cualquier persona dentro de este mundo cyborg es imposible que todo se una ya que incluso la gente que domina el circuito integral está dentro del circuito integral en cuanto a ellos se pueden entender y si pierden sus privilegios en el circuito integral pues ya no los pierden como los pierden el resto de cyborgs pero tal vez sí yo creo que sí podría ser un tipo de discurso que Haraway apoyaría y creo que también en la praxis no sería equivocado querer lograr una unión precisamente a través de que todos nos entendemos como seres descompuestos en este mundo precisamente sí porque ahora sí como diría Juan John Wood todos vivimos en el mismo país llamado capitalismo entonces todos también precisamente vivimos en el mismo circuito integrado y todos estamos asimilados como cyborgs entonces sí sí lo veo posible muy bien Andrés te sigo completamente solo agrego de hecho que me parece que la propia Haraway argumenta que no debería venir de fuera pues como que una agenda política para estos cyborgs que van a entrar en alguna práctica política común sino como que desde dentro se debe construir digamos qué sé yo la plataforma de fines o los intereses en común tal vez como para evitar algún exceso totalitario que se ha dado en la historia universal alrededor de procesos socialistas a veces el aporte que le dan a Haraway el posmodernismo o para el caso Foucault como para contribuir a su lectura de Marx pues la última cuestión Andrés está aquí con un comentario a ver si quieres reaccionar él dice el cyborg como una suspensión o epogé momentánea una apertura comprensiva órale como una suspensión o epogé momentánea una apertura comprensiva pues creo que es más o menos básicamente lo que nos había dicho también el Vladimir al inicio sí sí veo al menos a la figura del cyborg no a nosotros como cyborgs como una suspensión momentánea para comprender nos a nosotros y los procesos pero a la figura retórica precisamente ya como sujeto yo creo que es imposible que el sujeto cyborg sea momentáneo ya que precisamente al ser postgenérico ya no se entendería algo momentáneo pero como ficción como un recurso para la crítica ya sea propia o del sistema político o del sistema capitalista sí se me ocurre comentar algo así como que con la mirada cyborg es muy en general pues no se puede definir el mundo de una manera unilateral de hecho me parece que esta figura del cyborg es bastante multifacética plástica dinámica abierta lo que se quiera es decir algo así como una ética cyborg no podría ser digamos discriminatoria totalitaria etcétera más bien sería una buena oportunidad como para procesos generales de emancipación social bueno André alguna invitación que quieras dar al público para la lectura Haraway y ya con esto cerramos mi invitación sería en primera leerla de corrido porque yo creo que a veces es es un poco he conocido gente que en mis clases que leyó como las primeras tres o cuatro páginas y el resto era muy difícil precisamente ya de entender una vez retomabas la lectura yo creo que es muy bonito leerla de manera completa y otra precisamente que pondría es que no se imaginen a un sujeto máquina humano cuando estén pensando en el cyborg ¿no? o sea cuando pensamos en el cyborg yo creo que quiero instar en que vayamos más allá de la ficción y nos centremos en lo físicamente precisamente que conocemos como nosotros es necesario admitir que el cyborg ya existe no lo veamos como algo utópico como algo descarado esa sería mi recomendación y leanla mucho este recomiendo precisamente todos los textos que estaban en el libro del texto complementario y también sobre ella y las metáforas de la biología también son muy buenas ese sería mi comentario para todos muy bien gracias André por tu presentación a ver voy a cerrar ahorita aquí que la Gracias.